Capítulo 16 Caminos hacia la Fuerza Felicitaciones por pasar las preliminares ustedes tres. Ustedes y el equipo de Suna fueron los únicos equipos completos que pasaron. Kakashi elogió a sus genin mientras salían del bosque. Deteniéndose fuera de la valla de tela metálica, Kakashi se dio la vuelta para mirar a sus alumnos. Sasuke tenía una sonrisa en su rostro mientras Sakura sonreía. Sin embargo, Naruto estaba frunciendo el ceño y mirando hacia ninguna dirección en particular y Kakashi conocía al chico lo suficientemente bien como para saber por qué. Estaba tratando de idear una buena estrategia para usar contra Gaara en un mes. Ahora, planes de entrenamiento para el mes. Voy a tener que concentrarme en Sasuke tanto para ayudarlo con su Sharingan como porque tengo experiencia luchando contra Goken. Puño fuerte, que lee y su Sensei Gai practican. Sakura, puedo dejarte algunos pergaminos y notas sobre Genjutsu junto con algunos ejercicios físicos. También podría pedirte un favor para que entrenes con un experto en Genjutsu durante el mes, pero no estoy al 100% en eso. Sin embargo, si puedo, te la enviaré para que entrenes. Y Naruto, creo que tu padrino estará en la ciudad en un día más o menos. Así que podrías pedirle formación o trabajar por tu cuenta como lo has hecho antes. A menos que quieras que encuentre a alguien que te ayude. Preguntó Kakashi mientras Naruto lo reflexionaba por un momento. No, gracias. Respondió un minuto después mientras negaba con la cabeza. Debería estar bien solo o con él. Kakashi asintió antes de volverse hacia Sasuke y Sakura. Está bien, entonces. Ahora, Sasuke, me gustaría que empaques para un mes. Te llevaré a una buena área de entrenamiento fuera del pueblo mañana por la tarde para que comiences. Esto te permitirá relajarte de la prueba y darme es hora de ir a pedir ese favor a Sakura. El heredero Uchiha asintió con la cabeza en comprensión mientras Sakura miraba ligeramente hacia abajo ya que no podría ver a Sasuke en absoluto durante el mes ya que él se iría por todo el tiempo. Ahora, Sakura, si no puedo entender en quién estoy pensando, entonces querré que trabajes duro en los ejercicios. Te dejaré. Incluso podrías ir a pedirle ayuda a Naruto si no está ocupado. Naruto asintió con la cabeza, por lo que Sakura dejó escapar una pequeña sonrisa antes de que Kakashi se volviera y comenzara a alejarse. Bueno, entonces equipo, volvamos y comamos algo para la cena, mi invitación. Más tarde esa noche, Naruto caminó solo a casa. Ignoró las miradas de los últimos civiles antes de que se pusiera el sol mientras asentía con la cabeza al shinobi que lo hizo. La noticia sobre el genin en las finales del examen de Chunin se difundiría mañana, por lo que, por ahora, nadie sabía nada diferente de él de lo que sabían de antemano. Al entrar en su apartamento, se congeló por un segundo al ver a un hombre en su refrigerador antes de darse cuenta de quién era y relajarse. Podrías haber esperado a que yo llegara a casa, Hiraiya. Oh, pero Gaki, esto es más divertido. Por cierto, necesitas más leche. El ahora identificado Hiraiya respondió cuando Naruto se sentó en su sofá. Hiraiya pronto se unió a él, revelándose a sí mismo como un hombre mayor con cabello blanco largo y puntiagudo peinado en una cola de caballo, así como marcas rojas de lágrimas que bajan por su rostro. Además, a diferencia de otros shinobi de Konoha, su diadema no tenía la hoja en espiral de la aldea, sino el kanji para aceite y pequeños cuernos que salían de la parte superior. Entonces, escuché que Kakashi te obligó a participar en los exámenes esta vez. ¿Llegaste a la final? Sí, y mi oponente es el Ichibi Hinchuriki de Zuna, un niño de mi edad llamado Gaara. Él usa algún tipo de ninjutsu de arena para atacar y defenderse con él sin necesidad de sellos manuales. Se activa solo o solo con el pensamiento. Sí, suena difícil, chico. Creo que escuché algo así, así que lo investigaré si puedo. Lástima que apestas en su hitonjutsu o el partido sería pan comido. Hiraiya bromeó cuando Naruto suspiró y apoyó la cabeza en el respaldo del sofá. ¿Hay alguna razón por la que estás aquí, Hiraiya? El hombre mayor frunció el ceño ligeramente ante el tono cansado pero a un frío que usó el chico antes de explicar por qué vino. Sí, dos en realidad. Ya hablé con Sensei y le advertí, así que ahora estoy contigo. Hay un grupo de shinobi de rango ese fuera de Konoha llamado Akatsuki. No estoy completamente seguro de sus motivos u objetivos, pero sé un par de cosas con seguridad. Una es que Orochimaru fue una vez parte del grupo, pero luego se separó y ahora se está escondiendo de ellos. La otra es que tienen un interés muy poco saludable en los hinchuriki y los bijus y entiendes lo que digo. Así que ahora voy a ser perseguido por un grupo de personas lo suficientemente fuertes como para asustar a Orochimaru de los Sanin, ¿es eso lo que estás diciendo? Preguntó Naruto mientras miraba a su padrino. Ante el asentimiento de Hiraiya, cerró los ojos y se pasó la mano por la cara. Maldita sea, simplemente no puedo tener un descanso en la vida ahora, ¿verdad? Lo siento, Naruto, pero solo soy el mensajero en este caso. Estoy haciendo todo lo posible para descubrir qué quieren con los bijus y sus números e identidades, pero aún no he encontrado mucho. ¿Qué fue esa otra cosa por la que viniste aquí? Escuché de Sensei que su equipo fue atacado por Orochimaru en el bosque. Quería ver si estaban bien y averiguar qué sucedió. Él atacó, mis pesadillas actuaron mientras jugaba con mis compañeros de equipo, volví a la realidad y luché contra él lo mejor que pude para dejar que mis compañeros de equipo se escaparan, pero todavía jugaba con él. Luego me golpeó con un Grogio Fuin y prometió destruir el pueblo si se cancelan los exámenes. Mucho menos de lo que esperaba, pero eso es lo mejor ya que estaba pensando en lo peor. ¿Y ya quitaste el sello o no? Mis controles todavía están demasiado jodidos para hacerlo. Iba a ir a ver a Okage y Hia al respecto mañana, pero ya que estás aquí, ¿te importaría? Preguntó Naruto mientras levantaba su camisa para mostrar el sello. Hirai ya lo miró un poco antes de asentir y cargar chakra en su mano derecha de una manera específica. Todos los dedos se iluminaron con 5 kanji azul claro que representaban los elementos antes de que golpeara con la mano el sello expuesto de Naruto. El rubio apretó los dientes de dolor cuando su sistema de chakras fue devuelto dolorosamente a su lugar antes de que su curación natural eliminara el dolor. Hirai ya revisó el sello en busca de cambios antes de asentir de nuevo y volver a sentarse. Gracias. No hay problema, chico. Entonces, ¿cuáles son tus planes para el mes de entrenamiento? No tengo nada que hacer, así que estoy disponible si me necesitas. Bien, porque lo necesito. Necesito un compañero de entrenamiento de alto nivel y tú y los sapos son solo eso. Tengo algunas ideas de jutsu en las que también necesito trabajar y tú también puedes ayudar con eso. Y estoy no estoy seguro de esto, ya que aún no se ha decidido, pero mi compañera de equipo, Sakura, también puede venir a buscar ayuda y dije que estaba bien. Explicó Naruto, haciendo que Hirai ya esbozara una pequeña sonrisa. Está bien, entonces, veré qué puedo hacer si el niño viene. Entonces, ¿qué tal mañana a las 9? Sí, eso es, espera. ¿Qué es mañana? Uh, sábado 6. ¿Por qué? ¿Qué sábado es hoy? El primero de, oh, cierto, el primer sábado del mes, ¿verdad? ¿Entonces el domingo a las 9 te parece bien? Murta. Hirai ya le dio al niño una sonrisa que él desestimó antes de salir mientras Naruto se quedaba en su sofá por unos minutos más. Odio mi vida. Naruto murmuró antes de ponerse de pie y dirigirse hacia su ducha. ¿Entonces, crees que puedes cuidar a Sakura por mí? Kakashi le preguntó a la kunoichi frente a él. Tenía cabello largo y negro y ojos rojo. Karmesí que se cerraron en sus pensamientos mientras pensaba en sus planes para el mes. Vamos, Kurenai, no puedes decir que no estabas interesado en ver un mayor crecimiento de Sakura después del partido preliminar contra Hino. Además, tu único estudiante aprobado recibirá entrenamiento de clan exclusivo durante el mes, así que estás libre. Tengo otros dos estudiantes, Kakashi. ¿Pensaste que simplemente los dejaría holgazanear durante el mes desde que perdieron? No, más bien pensé que cuando no están entrenando con sus clanes y no contigo, podrían ser excelentes compañeros de entrenamiento para que Sakura trabaje. Además, esto les da a tus estudiantes un usuario de genjutsu con el que pueden probarse a sí mismos que en realidad está relacionado con su habilidad. Nivel en lugar de una legua por encima de él. Kakashi respondió con una sonrisa en los ojos. Los labios de Kurenai se curvaron en una sonrisa propia, ya que parecía que Kakashi había pensado en sus propios alumnos además de deslizar un cumplido por su habilidad. Pensando en ello un poco más, se dio cuenta de que no saldría ningún daño, además de que estaba realmente interesada en ver hasta dónde podía llegar Sakura después de ver su uso magistral de dos genjutsu simultáneos de nivel medio. Está bien, supongo que no podría doler. Dile que la encontraré en el campo de entrenamiento 8 mañana a las 10. Gracias Kurenai al día siguiente muy bien, es hora de algo de comida. ¿Verdad Akamaru? Kiba declaró mientras caminaba hacia su casa desde los campos de entrenamiento. Acababa de regresar de una reunión con su sensei, Kurenai, así como con Hinata, y se sorprendió al ver a Sakura allí y saber que recibiría un entrenamiento de genjutsu de parte de Kurenai durante el mes como un favor a Kakashi. Mientras tanto, Kurenai ayudaría a Kiba y Hinata como siempre y también los haría entrenar contra Sakura para que la chica de cabello rosado estuviera lista para su partido en los exámenes. Los exámenes, que trajeron un poco de frustración al joven heredero ya que había sido eliminado por un genin enfocado en taijutsu en solo unos minutos. En la parte superior de la cabeza de Kiba, Akamaru dejó escapar un ladrido de acuerdo antes de que un olor golpeara la nariz de los cachorros y lo hiciera mirar hacia un lado. El perro rápidamente comenzó a ladrar para que Kiba lo notara, lo que hizo que se detuviera y mirara hacia donde lo dirigía a su nin que ni vio que Naruto aparentemente estaba en el recinto del clan y tenía una pequeña charla con su hermana. ¿Qué crees que está aquí por Akamaru? El perro dio un pequeño gemido de confusión por lo que Kiba se encogió de hombros y cambió de dirección para ir a verlos. A medida que se acercaba, sus sensibles oídos captaron sus palabras, que se volvieron más claras a medida que se acercaba a ellas. Sí, eso es lo que pensé. Quiero decir, Otouto es bueno, pero contra uno de los hijos de Gai en taijutsu puro. Tengo fe en Kiba, pero sé cuándo he superado. Incluso yo tendría problemas allí si no pudiera sacar algo del clan ninjutsu lo suficientemente rápido. A pesar de todo, se mantuvo bastante bien, Anna-san. Realmente fue un mal partido para él, pero no se lo reprocharía. No lo estamos, Kaasan incluso dijo que lo entrenaremos un poco más duro y que puede ir a pedir una revancha en otro momento. Lo cual planeó hacer pronto porque no voy a perder de nuevo. Kiba intervino cuando se acercó lo suficiente. Naruto y Anna se volvieron hacia él, su hermana con una leve sonrisa a la que estaba acostumbrado mientras que la cara de Naruto estaba mayormente inexpresiva. Sus ojos solo mostraban una leve tristeza de la que Kiba no sabía la causa. De hecho, el joven heredero aún no estaba seguro de qué hacer con Naruto. La primera vez que se encontraron, Kiba lo había amenazado por un malentendido que fracasó en que Naruto lo amenazara y lo avergonzara. Por otro lado, salvó a su compañera de equipo Hinata del ninja Asuna cuando estaba seguro de que estaba a punto de ser asesinada. ¿Cómo actúas con alguien cuando esas fueron las únicas dos veces que interactuaste antes? Entonces, ¿eh, por qué estás aquí? Preguntó Kiba. Naruto miró por un momento antes de responder. Paso el primer sábado de cada mes a menos que esté en una misión. Anna-san me detuvo para una charla rápida. Ahora, si ustedes dos me disculpan. Con un pequeño asentimiento a cada uno de ellos, Naruto se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia otra área del complejo. Anna suspiró pero le hizo un gesto a Kiba para que la siguiera, así que él lo hizo después de una última mirada al rubio. Realmente necesita abrirse un poco más. ¿Cómo lo conoces, Neesan? Preguntó Kiba, esperando saber más sobre él. Anna miró a su hermano antes de encogerse de hombros, ya que no encontró nada malo en responder a la pregunta. ¿Recuerdas a nuestro primo Kogi? ¿El que murió hace un par de años? ¿Con el que siempre jugabas cuando ninguno de los dos estaba ocupado entrenando y esas cosas? Kiba asintió para que Anna continuara. Naruto era parte del equipo genin de Kogi. Al igual que tú, Naruto admiraba a Kogi como un hermano mayor. Sabes que el Kiba no Makai era un guante de batalla creado por el padre de Kogi para usarlo junto con el estilo de Taijutsu de nuestro clan. Más tarde, Daichi, San se lo dio a Kogi cuando progresó lo suficiente en su entrenamiento. Como regalo de cumpleaños y una forma de ayudar a su compañero de equipo, Kogi se lo dio a Naruto cuando dominó su uso. Kiba volvió a asentir mientras entendía todo hasta el momento y podía adivinar un poco como Naruto conocía a su hermana. Y luego Kogi fue y recibió un ataque fatal para salvar la vida de Naruto. Eso suena como Kogi bien. Murmuró Kiba. Anna asintió antes de continuar. Sí. Luego, su otro compañero de equipo hizo lo mismo ni siquiera una hora después de algunos enemigos más. Naruto cambió después de eso. Solo lo vi unas pocas veces antes de todo, pero solía ser todo sonrisas y bromas, siempre mirando al el lado positivo de las cosas y nunca dejar que nada lo deprimiera. Entonces Kogi y su otro compañero de equipo sacrificaron sus vidas por él y ahora, bueno, las cosas nunca han vuelto a ser las mismas desde entonces. Se entrenó para ser lo suficientemente fuerte como para que nadie nunca lo haya hecho. Sacrificarse de nuevo por él. Suena duro. Murmuró Kiba, Akamaru gimió de acuerdo. También explicaba cómo sabía el nombre de Akamaru en la sala de examen y cómo conocía a su hermana. Había conocido a Anna antes y probablemente Kogi le habló de su ninquen. Entonces algo golpeó a Kiba y gimió. Uf, voy a tener que disculparme con él más tarde. ¿Por qué? Yo, eh, le grité y lo llamé ladrón en la sala de examen cuando vi el Kiba no Makai. El chico admitió vergonzosamente. Su hermana suspiró pero asintió con la cabeza y le dijo que esperara hasta que regresara. Entonces, uh, ¿para qué está aquí de todos modos? Dijo que pasa todos los meses. Anna miró hacia abajo cuando entraron en su casa, deteniéndose por un segundo en la puerta. Recoge el link en de Kogi para que puedan visitar sus tumbas. Hola Lila-san. Naruto saludó con una pequeña sonrisa cuando la puerta se abrió. De pie frente a él estaba una mujer con cabello castaño claro y ojos verde claro. Le tomó apenas menos de un segundo identificar a Naruto antes de sonreír suavemente y abrazar al niño en un abrazo. Naruto-kun, es bueno verte de nuevo. Tú también. ¿Está Daichi-san en casa? Respondió mientras se separaban. Ella negó con la cabeza mientras lo conducía al interior de la casa. Se detuvo y se sentó en la sala de estar mientras ella iba a la cocina a tomar un poco de té. Está en una misión en este momento. Ine está con él, como siempre. Entonces, ¿cómo has estado, Naruto-kun? Preguntó desde la habitación de al lado. Estoy en la final de los exámenes de Chunin. Comienzan en poco menos de un mes. Ya veo. Fue su tranquila respuesta. Ella compartió la versión de Naruto por los exámenes debido a lo que había sucedido. ¿Hiciste algo? No. Estoy bien, al igual que mis nuevos compañeros de equipo. No fuimos señalados por ningún motivo esta vez, así que lo manejamos fácilmente. Naruto sabía lo que ella se estaba preguntando, así que se lo hizo saber. Ella también sabía lo que él quería decir con Destacar, ya que le había dicho a ella y a Daichi todo lo relacionado con los exámenes, incluida la herencia que aprendió después. Los padres de Kogi simplemente le dijeron que no lo culpaban y estaban felices de que él conociera las identidades de sus padres. No lo habían tratado de manera diferente antes de que muriera su hijo. Era algo que amaba y odiaba de ellos. Le encantaba que no les importara ni lo trataran de manera diferente por descubrir que era el hijo de locaje más grande desde el Shodai. Estaban felices de que él lo supiera y contentos de haberlos encontrado lo suficientemente confiables como para confiarles ese secreto de Rango S. Sin embargo, por otro lado, se culpaba a sí mismo por la muerte de Kogi y Sakuya y el hecho de que los propios padres de Kogi le estuvieran diciendo continuamente que no era su culpa, lo hacía sentir horrible ya que en su mente era su culpa. Periodo. Eso es bueno escuchar. Lila volvió a la habitación con dos tazas de té, una de las cuales le entregó a Naruto antes de sentarse a su lado. Odiaría que te pasara algo a ti también. Mis dos compañeros de equipo llegaron a la final conmigo. Uchiha Sasuke y Haruno Sakura. Están bien y nos llevamos bien, pero, las cosas simplemente no son iguales. Lila dejó su té antes de envolver un brazo alrededor del niño que consideraba un segundo hijo. No lo serán y no puedes esperar que lo hagan, Naruto-kun. Sé que extrañas a Koji-kun y Sakuya-chan, yo también, pero las cosas nunca volverán a ser como antes. Simplemente no es posible. Naruto se permitió sentarse en el abrazo durante unos minutos antes de alejarse. Todavía tenía cosas que hacer hoy. Kairi está aquí. Ella debería estar afuera ahora mismo, como siempre. Al pasar por la puerta trasera, Naruto entró en un área abierta con un gran círculo de tierra que se usaba para entrenar, así como un gran árbol. Mirar el círculo me trajo algunos buenos recuerdos de los combates con Koji y su padre, a veces en equipos de dos contra uno. El mayor de los Inuzuka siempre estaría dispuesto a ayudar a Naruto con un poco de entrenamiento si pasara por allí mientras Koji entrenaba con él. Si bien los dos nunca habían vencido a Daichi, era la diversión y las habilidades lo que Naruto apreciaba. Sacudiendo la cabeza para aclarar sus pensamientos, Naruto se giró para mirar en la sombra proporcionada por el árbol para encontrar lo que estaba buscando. Dormía a la sombra un gran perro marrón con orejas negras. Sin embargo, también era dolorosamente obvio que el perro había pasado por algo doloroso. La falta de una pata delantera derecha lo demostraría. Caminando hacia el Ninken, Naruto se agachó y se rascó detrás de una de las orejas. Unos segundos hicieron que el canino se despertara y mirara al rubio antes de dejar escapar un pequeño pero feliz ladrido. Hola Kairi. ¿Estás bien? Preguntó Naruto con una leve sonrisa. Kairi y Kakashi eran los únicos vínculos que quedaban con su antiguo equipo y lo conocían mejor que nadie. La perra asintió y acarició su cabeza con la mano de Naruto. ¿Te sientes preparada para el viaje regular Kairi? En respuesta, el perro se levantó lentamente y lo mejor que pudo sin una pata. Está bien entonces. Vamos. Tenía que tomárselo con calma durante una semana. Un entrenamiento ligero estaría bien, pero cualquier cosa más podría agravar las heridas que el ninja de Suna le había infligido. Inata suspiró pero agradeció al doctor antes de salir de la habitación. Parado en la puerta esperando con un ligero ceño fruncido estaba Neji y por una vez, Inata supo que el ceño fruncido no estaba relacionado con su odio por la rama principal en absoluto. Lo que Naruto le había dicho antes y durante su pelea lo había hecho pensar. Si bien lo había guardado para más tarde durante el partido, una vez que Sekuroi se despertó, buscó las respuestas y descubrió que el rubio no había dicho nada más que la verdad. De hecho, algo que aparentemente había olvidado mencionar era que los genios también podían fallar, ya que Kakashi estaba bien informado por su habilidad superior a la élite y, sin embargo, había sucedido algo que lo hizo culparse a sí mismo. Neji se vio obligado a ver que toda la visión de su vida sobre el destino estaba completamente equivocada y estaba luchando por aceptarlo. Inata estaba segura de que la única razón por la que no estaba encerrado en una sala de entrenamiento o en la biblioteca era porque tenía la tarea de garantizar su seguridad, por lo que tenía que seguirla. Ah, he terminado en Neji y Isan. La tímida heredera tartamudeó. Los ojos de Neji se abrieron y un pequeño destello de odio pasó a través de ellos hacia ella antes de suspirar y asentir con la cabeza antes de seguirla mientras salía del hospital. Sin embargo, fue en el camino a casa al complejo y Uga que se detuvieron cuando ambos notaron algo. La fuente de la confusión de ambos era caminar por la calle principal acompañados por un perro lisiado. Se detuvieron por un segundo antes de que él levantara la cabeza y los notara mirando y comenzara a caminar. Oye. ¿Ustedes dos necesitaban algo? La simple pregunta pareció hacer que ambos y Uga volvieran a la acción con bastante facilidad. Uh, no, no realmente Naruto-san. Neji murmuró antes de mirar hacia el perro. Lo reconoció fácilmente como el linken del antiguo compañero de equipo del rubio. Inata, por otro lado, miró a Naruto por un segundo más antes de mirar tímidamente hacia abajo. Un bueno, te dijiste que podíamos hablar más tarde después de que me salvaras de ese ese es una ninja. ¿Estaría N ahora bien? Quiero decir, N no quiero molestarte si estás ocupado. Ella preguntó. Naruto miró a Kairi por un segundo antes de asentir. Está bien, solo estaba caminando con Kairi de regreso a casa. ¿Estaría bien si nos detenemos allí primero? Inata asintió al igual que Neji, aunque solo prestaba levemente atención a lo que se decía. Con solo un ligero ajuste en sus caminos previstos, los dos y Uga comenzaron a caminar junto a Naruto y Kairi. ¿He así que este es tu perro? Preguntó Inata después de unos minutos. Naruto negó con la cabeza. No. Esta es Kairi y ella era la ninquen de Koji. Oh, lo siento. No quise traer a colación malos recuerdos. Naruto volvió a negar con la cabeza. Está bien. No lo sabías. Naruto luego notó como Neji parecía perdido en sus pensamientos. ¿Estás bien Neji? Algo parece estar molestándote. El chico mayor miró a Naruto antes de suspirar y decidir explicarse. Solo estoy pensando en Naruto-san. En lo que dijiste durante nuestro partido. Nunca supe esas cosas sobre Hiraiya-sama o tu maestro Kakashi y destruyen por completo todo en lo que he creído, las mismas creencias en las que he vivido. Desde que era un niño. Es solo, difícil tratar de averiguar qué hacer ahora. Tanto Hinata como Naruto se quedaron en silencio mientras lo miraban antes de que Naruto mirara a Hinata y asintiera con la cabeza. Ya veo. Lo siento por eso, no quise poner todo tu mundo fuera de control. Solo quería mostrarte que estabas equivocado acerca de eso. Pero en cuanto a dónde ir desde aquí, ¿por qué no solo enfocarte en proteger a tu familia? ¿A tus amigos? Sé que a pesar de la actitud frígida, Tenten y Leete ven como un buen amigo y harían todo lo posible para ayudarte. Como miembro de la rama de los Shibuga, ya es mi deber proteger la casa principal, como Hinata, Sama aquí. Neji escupió ante la mención de la familia. Hinata se estremeció ante el odio en la voz mientras Naruto entrecerraba los ojos. ¿Hay algún tipo de problema entre ustedes dos? N no es algo por lo que debas preocuparte N Naruto-san. Hinata tartamudeó mientras Neji se burlaba de la pregunta de Naruto. No es nada que te preocupe, Naruto-san. Solo algo por lo que la sucursal ha sufrido desde el inicio del clan Yuga. Pruébame. La familia nunca debería referirse a otro como tú acabas de hacer. Respondió Naruto, decidido a aprender qué podría hacer que alguien hablara con tanto odio sobre alguien de su propia sangre. Hinata miró hacia abajo mientras Neji miraba a Naruto por un momento antes de responder. ¿Sabes algo sobre la diferencia entre las casas principal y secundaria del clan Yuga? Solo que la rama tiene más números y está a cargo de salvaguardar y servir a la principal. Aunque no entiendo muy bien esto último. Después de todo, ¿por qué nacería solo para servir a otros miembros de la familia cuando la familia debería mirar? ¿El uno por el otro? Neji asintió su acuerdo con la evaluación de Naruto por lo que explicó. La casa principal comenzó a sentir que, dado que podían soportar el dolor y la muerte sobre la casa sucursal, los miembros de la sucursal debían servir a la casa principal. Y durante las generaciones posteriores, la casa de la sucursal ha pasado de ser en su mayoría orgullosos guerreros del clan, a sirvientes forzados a obedecer a la principal. No solo eso, sino que la sucursal se mantiene más débil que la principal al restringirles ciertos ninjutsu del clan Yuga. El kaiten y otros jutsu que usé contigo en nuestro partido son dos de esos jutsu. Los aprendí a través de la observación y la experimentación, pero ni una sola vez se insinuaron en mis lecciones de lucha dentro del clan, ya que soy de la casa de la sucursal. Explicó Neji. Inata se había hundido en su chaqueta mientras Neji hablaba de sus clanes maneras problemáticas y horribles mientras Naruto estaba en silencio mientras contemplaba una respuesta. Puedo ver por qué estarías en contra de tu propia familia entonces. Y en contra de cualquiera de los miembros de la casa principal que te hayan hecho daño, incluso diría que estás justificado. Sin embargo, Inata te ha hecho algo alguna vez? Preguntó Naruto mientras Neji y Rumiya. Ella nunca activó el sello en ningún miembro de la rama, que yo sepa, sin embargo, la desprecio a ella y a su debilidad por otra razón. Si esto es porque ella perdió ante Gaara, entonces debería decirte que ni siquiera tú serías capaz de vencerlo. Ese tipo no es alguien a quien Hyuken pueda derribar. No se trata de su fracaso en las preliminares. Más bien se debe a que mi padre murió. Inata se estremeció de nuevo cuando Naruto la miró antes de volverse hacia Neji. ¿Cómo? Si nunca le ha hecho nada a un miembro de Branch, ¿cómo es responsable de la muerte de tu padre? ¿Sabías que hace casi una década, cuando yo tenía solo 4 años y tú unos 3, Kumo y Konoha estaban en guerra? Naruto asintió para que Neji siguiera adelante. Cansado de la violencia, Kumo pidió una tregua y pidió hacer un tratado de alianza para que nuestras aldeas pudieran tener paz entre sí. Un pequeño grupo de shinobi de Kumo vino a Konoha para hacer y firmar este tratado. Sin embargo, una noche, Inata, Samak fue secuestrada de su habitación. Su padre, el jefe del clan Yashi, persiguió al secuestrador y lo mató para salvar a su hija. Sin embargo, ¿podrías adivinar quién era el secuestrador? Uno de los ninjas de Kumo. Fue la respuesta de Naruto. Y uno correcto en eso cuando Neji asintió. Kumo se enfureció por el engaño, pero no hizo nada ya que sabían que Konoha técnicamente tenía razón después de todo. Los engañamos, como ellos nos engañaron a nosotros. Pero si Inata-sama no hubiera sido tan débil, mi padre nunca hubiera tenido que morir. Terminó Neji con odio. Dicha chica miraba al suelo avergonzada mientras Naruto miraba fijamente a Neji. Después de unos segundos, Naruto habló. Eres un idiota. ¿Qué fue eso? ¿Qué edad tenía Inata en ese momento? Preguntó Naruto mientras Neji lo miraba por burlarse aparentemente de él. Ella acababa de cumplir tres años cuando llegó la delegación de Kumo. Está bien. ¿Tuvo algún entrenamiento a esa edad? Ella habría comenzado con lo básico. Respondió Neji, sin saber a dónde iba Naruto con esto. El rubio asintió cuando incluso Inata levantó la mirada confundida. Está bien, entonces tenía muy poca habilidad, probablemente ninguna. Y, sin embargo, ¿quieres culparla por ser demasiado débil para luchar contra alguien que tenía que ser un Honin experimentado? Repito, eres un idiota. Neji se quedó atónito en silencio ante la declaración de Naruto mientras continuaba. A los tres años, de ninguna manera podría haber luchado contra su secuestrador. Demonios, a los tres años, incluso el Yondaime o Kage no habría sido más que un cobarde que perdería ante un Genin novato. Tu padre fue asesinado y por eso tienes mis condolencias. Sin embargo, estás culpando a alguien que fue tan víctima como él. ¿Quieres odiar a alguien y luego odiar a Kumo? Odia a la gente de la casa principal que ordenó la muerte de tu padre. Odia a main gente de la casa que tortura a los miembros de Branch incluso con ese sello, pero no odien a los inocentes. Neji se sorprendió al principio de que Naruto aparentemente se estuviera burlando de él y de su sufrimiento. Pero luego eso cambió a la realización ya que lo que dijo Naruto tenía perfecto sentido lógico. Simplemente nunca lo había visto antes debido a su odio a la casa principal y la creencia de que el destino lo controlaba todo. Sin embargo, mirar las cosas ahora con ellos señaladas a él de esa manera le mostró cuán insignificantes sus argumentos deben haber parecido a todos los demás. Realmente estaba culpando a la víctima por un crimen que nunca cometió. Inata jugó un papel en la muerte de su padre, de eso no había duda. Sin embargo, no fue su culpa, simplemente resultó ser la víctima que desencadenó el desastre que lo mató. Ella no tenía la culpa, y ahora podía verlo. Pero Inata, por otro lado, estaba en silencio por una razón diferente. No porque Naruto acabara de dejar de lado el odio de su prima hacia ella, o incluso porque le dijo que estaba bien odiar a la familia. Pero más bien guardó silencio porque él la estaba defendiendo, alguien a quien apenas conocía. Si bien Inata afirmó que lo conocía, obviamente él no podía afirmar lo mismo. Y, sin embargo, él estaba defendiéndola, por un problema con el que había estado lidiando desde su infancia. Y esta era en realidad la segunda vez que la había defendido, e incluso la salvó de Gaara ayer en los preliminares. Mirándolo ahora hizo que su rostro se sonrojara un poco, por lo que rápidamente miró hacia el suelo mientras Naruto permanecía mirando a Neji. Y, mientras el niño pensaba en todo lo que se le estaba contando. Yo, necesito algo de tiempo, para pensar en todo esto. El genin mayor tartamudeó, por lo que Naruto asintió mientras llegaban al recinto de Inuzuka. Está bien. Los dos se detuvieron en las puertas cuando Naruto entró con Kairi cojeando a su lado. Solo espera aquí, volveré en un segundo. Gracias, Kyoko-san. Inata y Naruto ahora estaban sentados en una habitación en el complejo Yuga, mientras un miembro de la rama les traía té. Cuando Naruto se reunió con los dos después de dejar a Kairi, se dirigieron directamente al complejo Yuga ya que Inata quería hablar con el rubio y, de todos modos, no tenía ningún plan para el día. Al llegar, Neji se excusó para pensar en todo lo que le habían dicho en los últimos tiempos, mientras Inata llevaba a Naruto a una habitación vacía y pedía un poco de té para los dos. El miembro de Branch le dio a Inata una pequeña sonrisa mientras dejaba el té antes de salir de la habitación mientras Naruto asentía con la cabeza en señal de agradecimiento. Entonces, ¿de qué querías hablar? Si es para agradecerme por salvarte de Gaara, entonces no lo hagas. Le expliqué entonces que estaba haciendo lo correcto. N no, pero gracias de nuevo por eso. Inata tartamudeó cuando Naruto tomó un sorbo de su té. Y yo quería de asegurarme de que eres el bebo y que recuerdo de la academia. Naruto levantó una ceja mientras dejaba su té. Puede que solo haya estado en la academia durante dos años, pero lamento decir que no recuerdo a ningún Yuga en la clase en la que estaba. Dijo antes de mirar hacia un lado. Por otra parte, no recuerdo mucho de mis días en la academia, ya que el después fue mucho mejor. Murmuró por lo bajo. Inata asintió antes de intentar probar o refutar su teoría. ¿U usabas un mono o naranja mientras pro proclamabas que serías H o KG? Naruto volvió a levantar una ceja pero asintió. ¿Y tu sensei, era el Umino Iruka? Naruto entrecerró los ojos pero asintió de nuevo. E entonces estuvimos juntos en C clase, aunque solo P por un rato. Y yo te recuerdo P porque siempre sonreías y nunca te rendías, incluso cuando todos se burlaban de Kiyotein, insultarte. Naruto cerró los ojos mientras pensaba en sus días en la academia, sabiendo que eran tal como Inata había dicho. De hecho, esa era la razón por la que había intentado tomar los exámenes lo antes posible. Estaba cansado del ridículo y esperaba que al pasar temprano y convertirse en un geninante los demás, dejarían de burlarse de él y lo respetarían. Te probablemente de no tienes razón, yo no, no, espera, creo que sí. No mucho, pero solo una chica en clase con cabello azul oscuro que siempre estaba juntando los dedos. Inata asintió e incluso levantó los dedos y los juntó como solía hacerlo, y todavía lo hacía a veces, aunque él no lo sabía. Sí, así. Uh, supongo que eso significa que técnicamente estoy de vuelta con mis antiguos compañeros de clase, ¿no es así? Preguntó retóricamente con una pequeña sonrisa. Inata también le dio uno antes de tomar un sorbo de su té. ¿Pero eh, por qué querías saberlo? Quiero decir, solo saber que soy un antiguo compañero de clase realmente no cambia mucho. Ve bueno, quería que gracias por todo lo que has hecho por mí. Pero aparte de Gaara y supongo que esta pequeña cosa con Neji, no he hecho nada en absoluto. Preguntó Naruto, genuinamente confundido. Aunque Inata negó con la cabeza. N no, has, has hecho mucho por mí. No soy muy querido por M la mayoría de la casa principal B porque no soy muy fuerte y porque yo estoy en contra del sello que usa nuestro clan. Es así que son muy duros conmigo P por mi entrenamiento y P progreso. P pero lucho por M mantener sus estándares y no lo logro. Así que a veces. Pero luego te veía en clase, aceptando cada fracaso con una sonrisa y siempre levantándote para seguir intentándolo. Eso, me inspiró a esforzarme más. Quiero decir, tú H, no tenía nada y nunca dejaste que eso te molestara. Y yo tenía todo C comparado contigo, pero me enfurruñaría y me deprimiría por lo que me dirían. No me pareció justo que pudiera hacerlo cuando alguien como tú se negó a hacerlo. Así que te busqué como inspiración para volverme más fuerte. Y Nata admitió mientras miraba hacia un lado, sin ver la cara atónita con la que Naruto la miraba. ¿Me admiraba? De acuerdo, quiero decir que tengo algo de respeto por mis habilidades y algunos admiran mi dominio de Futonokaton. Incluso una pareja que admira mi Taijutsu y mis habilidades con las armas. ¿Pero yo? Nadie ha dicho nunca que me admira. Naruto pensó mientras Ynata continuaba mirando a un lado, con un ligero sonrojo que notó. Nuevamente notó que la chica tímida frente a él era bastante hermosa. Con un ligero sonrojo, Naruto tosió en su mano y se volvió hacia un lado. Bueno, un, yo, honestamente no sé cómo responder a eso. Se rascó una de sus mejillas con un dedo, los movimientos de arrastrar la uña sobre las marcas de nacimiento de su bigote siempre tenían un efecto calmante en él. Uh, gracias, supongo. Ynata asintió con la cabeza mientras él se tomaba un segundo para tomar un sorbo de su té. Uh, ¿sabías que tu compañera de equipo Sakura va a entrenar con mi Sensei durante el M mes? Ynata preguntó, tratando de cambiar la conversación a otro tema para romper el silencio que había traído su admisión. La cabeza de Naruto se animó por un momento antes de asentir lentamente. Uh, en realidad no. Recuerdo que Sensei dijo que trataría de pedirle un favor y eh, diciéndole que pasara por mi casa para pedir ayuda si no podía. Naruto admitió, silenciosamente contento de tener un cambio de tema. Entonces, ¿quién es tu Sensei? Yui Kurenai. Ella es R muy buena en Genjutsu y a pesar de que solo se convirtió en Honin unas pocas semanas B antes de formar un equipo. Uh, entonces tiene sentido que ella sea a quien Sensei le pida que ayude a Sakura. Reflexionó Naruto. Inata asintió antes de hacer una pregunta. ¿Qué hay de ti? ¿Kakashi Sensei va a estar entrenándote de durante el mes? Nope, estaré entrenando con mi padrino mientras él trabaja con Sasuke en cosas de Sharingan y los entresijos de ese Goken que usa su oponente. Admitió Naruto. Luego comenzó a hablar con ella sobre algunos de sus entrenamientos mientras ella compartía sus propias historias. Si bien la conversación se había desviado hacia otros temas, alejándose cada vez más de la admisión de admiración de Inata, aún permanecía en sus mentes. Día siguiente muy bien, Gaki. Logré obtener algo de información sobre este niño de Sabaku no Gaara con el que estás peleando en la final. Hiraiya comenzó cuando Naruto entró al campo de entrenamiento a la mañana siguiente. Naruto asintió y ajustó el guantelete a su izquierda mientras Hiraiya continuaba. Tienes razón en que él es el Hinchuriki de Ichibi, así que ten cuidado con cualquier posible chakra demoníaco. Sabes cómo escribir sellos de su presión, así que deslizaré algunos en tu bolsa de suministros como una medida por si acaso. Además, esa arena que mencionaste. Puede depender de su chakra para funcionar, pero en su mayor parte aparentemente es completamente automático. Hay casos documentados de Kuna y otros ataques que vienen de la nada y su arena reaccionó por sí sola para salvarlo. Sin embargo, tiene que ordenarle que pase a la ofensiva, aunque puede hacerlo principalmente con comandos mentales que hacen que parezca que la arena está viva y actúa por sí sola. Sin embargo, necesita sellos manuales para las armas grandes, así que si las enciende, ahí está su advertencia. El rubio asintió mientras asimilaba la información. Una defensa automática que respondía a comandos mentales para maniobras ofensivas, mientras que las señales manuales solo se usaban para el mejor mucho de su jutsu. Encajaba perfectamente con lo que vio en los preliminares, donde ni siquiera se movió mientras su arena había golpeado a la heredera Yuga por sí sola. Hay otra cosa, Naruto. El hombre más joven miró el tono sombrío. La voz de Hirai ya había tomado. El rubio asintió mientras asimilaba la información. Una defensa automática que respondía a órdenes mentales para maniobras ofensivas, mientras que las señales con las manos solo se usaban para la mejor parte de su jutsu. Encajaba perfectamente con lo que vio en los preliminares, donde ni siquiera se movió mientras su arena golpeaba a la heredera Yuga por sí sola. Hay otra cosa, Naruto. El hombre más joven miró el tono sombrío que había tomado la voz de Hirai ya. El rubio asintió mientras asimilaba la información. Una defensa automática que respondía a órdenes mentales para maniobras ofensivas, mientras que las señales con las manos solo se usaban para la mejor parte de su jutsu. Encajaba perfectamente con lo que vio en los preliminares, donde ni siquiera se movió mientras su arena golpeaba a la heredera Yuga por sí sola. Hay otra cosa, Naruto. El hombre más joven miró el tono sombrío que había tomado la voz de Hirai ya. ¿Qué pasa? Si es que él es el hijo del kazecaje, entonces ya lo sé y no lo mataré. Hirai ya negó con la cabeza. Eso no es todo, pero es una buena decisión. No quería forzar las relaciones haciendo que el Hinchuriki de Konoha mate al de Suna. No, se trata de la vida de los niños. Naruto entrecerró los ojos cuando Hirai ya cerró los suyos y continuó. Este niño lo ha pasado mal, como tú. La aldea prácticamente lo odia, su padre lo ha considerado un fracaso como arma de Suna y ha tratado de matarlo y dado que su estado de Hinchuriki no está oculto a la población como el tuyo es, su propia generación le tiene terror. Incluso ha perdido el control un par de veces y aparentemente ha dejado suelto al bijú en el pueblo. No sé cómo está el chico, pero debe estar bastante jodido si ha vivido así. ¿Cuál diablos es tu problema? Ella te entregó el culo. ¿Qué me importa? No he ganado hasta que todas las amenazas a mi existencia estén muertas. Pensé que eras como yo, ya que ambos somos Hinchuriki, pero me equivoqué. Eres débil porque luchas por los demás. Espero ofrecer tu sangre a mi madre. Él, él piensa que tiene que matar a todos, que tienes que luchar solo por ti mismo. Es como si creyera que el mundo está dispuesto a atraparlo. Naruto se dio cuenta mientras pensaba en cómo había actuado Gaara en las pocas veces que interactuaron. Además, no creo que su sello sea del todo estable. Mencionó ofrecer sangre a la madre, como si la arena misma fuera su madre. Apuesto a que el bijú ha torcido un poco su mente además de las cosas que dijiste. Hirai ya sintió. Es muy probable. Suna no tiene muchos maestros de sellos y los pocos que tienen no están ni cerca del nivel de expertos. El sello puede estar estropeado hasta cierto punto. Pero no puedo arreglarlo a menos que obtenga el permiso de Suna y dudo. Van a dejar que alguien de otro pueblo manipule su arma secreta. Hirai ya admitió antes de que Naruto sacudiera la cabeza. No, no lo harán. Luego sacó los pensamientos de su mente mientras se enfocaban para que estaban allí. Pero supongo que eso realmente no cambia el hecho de que me enfrentaré a él en la final. Necesitamos encontrar una manera de pasar la arena. Podemos tratar de arreglarlo más tarde si tenemos la oportunidad. Lo primero es conseguirme una victoria. Bueno, en realidad he tenido algunas ideas sobre ese Gaki. Hirai ya comenzó cuando él y Naruto comenzaron a hablar de estrategia antes de pasar a la práctica de Sparsi Hutsu. Oh Make, zorro y serpiente 2 entonces, eres el mocoso del que todos no pueden dejar de hablar, ¿eh? Bueno, no pareces gran cosa. Anko comenzó cuando se sentó cerca de Kakashi y Naruto en Ichirakus. Aquí era donde Kakashi había dicho que nos encontráramos con el niño antes de que saliera con el pretexto de algún negocio y ella trataría de convencerlo de que se sincerara. Naruto la miró fijamente mientras se sentaba. En su antebrazo izquierdo estaba el guantelete de Koji, que le dieron como regalo de cumpleaños. Sujeto a su espalda por una simple correa negra estaba la Najinata de duelo de Sakuya. La diadema de Naruto ahora estaba sujeta a su cabeza con una tela negra en lugar de azul oscuro, al igual que su bolsa Kuna y ahora era del mismo color. Llevaba una simple camiseta azul oscuro con un remolino rojo en la espalda mientras que sus pantalones eran negros. Ahí ya me frunció el ceño a la mujer por el comentario cuando Naruto volvió a su comida y comió a un ritmo moderado. Me llamo Mitarashi Anko Gaki. ¿Qué deseas? El rubio escupió después de terminar su plato. Anko levantó una leve ceja ante el tono frío pero enojado antes de pedir un plato de ramen para ella. ¿Qué? ¿Una dama no puede presentarse a alguien y comer algo? Naruto se burló, pero se volvió hacia el siguiente tazón que ahí ya me había colocado para él. El hecho de que comiera. Más lento de lo habitual no cambió la cantidad que comía. Además, a pesar de mi hermosa apariencia o tu actitud de mierda, los dos tenemos algo en común. Naruto se burló y ella se encogió de hombros. Oye, sé que suena imposible, pero sé lo que es que el pueblo te odie, niño. Naruto la miró al instante, sorprendiendo a Anko por la cantidad de odio en sus ojos. Mierda. Dime Gaki, ¿alguna vez has oído hablar de Orochimaru? El mayor traidor de Konoha desde Uchiha Madara. Estás mirando a su viejo aprendiz abandonado. Naruto entrecerró los ojos cuando Anko alcanzó su ramen. Al igual que la gente te odia por los pecados de tu inquilino, yo soy odiado por lo que hizo Orochimaru. A pesar de que ambos somos completamente inocentes de sus crímenes en todas las formas o formas, todavía somos odiados por una buena parte de la aldea por algo más allá de nuestro control. Honestamente, la única diferencia es que fui lo suficientemente fuerte como para defenderme de la mayoría de mis agresores cuando me odiaron. Ella explicó. Los ojos de Naruto se suavizaron un poco mientras miraba de nuevo a su comida. Perdón. No lo hagas. No es tu culpa y no lo sabías, así que obviamente reaccionarías con un poco de escepticismo. Anko se sentó en silencio con el niño por un rato mientras comía, tratando de descubrir cómo hacer que renunciara a su plan suicida de matar a todo Iwa cuando el niño habló. Uh, mitarashi-san. ¿Podrías ayudarme a entrenar un poco? Estoy teniendo un pequeño problema con un jutsu y sensei ya me ayudó todo lo que pudo. Preguntó Naruto. Anko lo miró antes de darle una pequeña sonrisa. Oye, Kakashi no le pidió que lo hiciera todo de una vez. Y tal vez darle un amigo al niño ayudaría a largo plazo de todos modos. No era como si ella no se acercara a los demás después de todo. Fin del capítulo 16. Capítulo. 17. Deja volar las chispas. El mes pasó rápidamente mientras los participantes entrenaban para sus partidos y el pueblo se preparaba para el evento. Todo el mundo hablaba de dos partidos en particular. Sasuke y Naruto. Todos habían oído hablar del poderoso clan Uchiha. Así como todos habían oído hablar de su desaparición a manos de su propio prodigio. Pero ahora el único sobreviviente de esa masacre era un genin. Y no solo eso, sino que estaba en la final de los exámenes Chunin después de solo 6 meses de entrenamiento y experiencia. Las habilidades del chico deben ser excelentes y, como tal, muchos señores y dainyos querían ver al nuevo vástago del clan en acción. El partido de Naruto estaba atrayendo tanta atención por un par de razones. Para aquellos que conocían el estado del rubio como Hinchuriki, sabían que era un enfrentamiento contra uno de sus supuestos parientes. Contenedor demoníaco versus contenedor demoníaco. En una batalla libre para todos para que todos la vean. Y para aquellos que no conocían el estado del niño, aún conocían la historia de su masacre en los últimos exámenes en los que había estado. Había matado a tantos después de perder a sus compañeros de equipo y había sido colocado en los libros de Bingo como un genin y un niño. Sus habilidades también explotaron después del oscuro evento y ahora era considerado el mejor genin de Konoha. Sin embargo, ahora su oponente era el Hinchuriki de Ichibi y el hijo menor de Yondaime Kaze Kage. Las gradas estaban abarrotadas mientras la gente aún buscaba asientos para presenciar los nuevos y prometedores genin de las aldeas. Ino gruñó molesta porque no podía ver uno antes de notar que Chojit le hizo señas para que se bajara de su asiento con una pila de bocadillos a su lado. Cuando ella se acercó, sacó las bolsas de la silla y le dedicó una sonrisa que ella le devolvió. Hola Ino, te guardé un asiento. Gracias Choji. Ella respondió mientras se sentaba y miraba a las personas que llenaban el área a su alrededor. Entonces, ¿cómo crees que van a ir los partidos? Preguntó mientras tomaba una bolsa de papas fritas bajas en grasa de la pila que tenía. Bueno, la pelea de Sasuke y Lees era reñida. Quiero decir, ese chico Lees solo un monstruo de cerca por lo que vi. Choji se sobresaltó mientras tragaba algo de comida. Por otra parte, Sasuke tiene esa enorme espada y su jutsu, así que creo que puede resistir. Sasuke Kumbaa ganar ese match sin duda. Ino vitoreó cuando Choji se encogió de hombros. Quería que su compañero de clase también ganara. Acababa de dar su honesta opinión en el sentido de que pensaba que estaría cerca. Entonces es ese tipo Kankuro contra Shino. Shino tiene sus bichos que podrían drenarlo, pero ese tipo usa veneno y títeres, así que no sé cómo irá ese partido. Choji comentó e Ino se estremeció. Jutsu de clan o no, esos bichos son esperuznantes. Entonces es Shikamaru contra esa chica del viento. Realmente quiero que gane, pero estoy bastante seguro de que perderá. Choji admitió mientras arrojaba un par de papas fritas a su boca. Ino gruñó mientras echaba su cabello hacia atrás sobre su hombro. Será mejor que no se rinda. Shika es el único de nosotros tres que llegó a la final y le daré una paliza si nos avergüenza así. Ino gritó haciendo que Choji se riera nerviosamente antes de pasar al siguiente partido. Bueno, entonces es Sakura contra ese tipo de sonido con el que perdí. Oh, claro, lo hiciste. Sabes que en realidad hablé con Sakura durante el mes y ella mencionó que ella también luchó contra él en el bosque antes de que Sasuke y ese chico Naruto asustaran al equipo de alguna manera. Ino admitió. Sakura le había contado solo los conceptos básicos de que habían luchado contra el equipo de sonido, pero nunca los detalles completos. Sin embargo, ella tampoco había mentido. Sasuke asustó al equipo de sonido diciéndoles que Naruto ahuyentó a su líder. Técnicamente contaba como que ambos los asustaban. Me pregunto cómo le irá a Front sin sus compañeros de equipo allí para ayudarla contra él ahora. Todavía no estás enojado porque te golpeó, ¿verdad? Bueno, un poco, supongo. Pero todavía voy a animarla aquí. Somos rivales, por supuesto, pero aún éramos amigos. Un poco, Shoji se encogió de hombros en respuesta. Bueno, ella usa genjutsu y ese tipo usa sonido para marearte y confundirte y esas cosas, así que debería estar cerca. Ino asintió con la cabeza antes de mencionar el último partido. Y luego viene ese tipo Naruto contra ese loco pelirrojo. Gaara. Shoji aclaró con un asentimiento. No tengo idea de quién va a ganar eso. Quiero decir, ¿cómo pasas esa arena que Gaara usa para golpearlo? Pero, de nuevo, Naruto nunca usó ningún jutsu y la tarjeta de los chicos de Kabuto decía que tenía fuego y viento debajo. Su cinturón. Oh, sí lo hizo. Ino recordó antes de entrecerrar los ojos. También decía que era un hinchuriki y luego Naruto dijo que Gaara también lo era. Le pregunté a mi papá, pero dijo que no podía decirme que era un hinchuriki. Está clasificado para Chunino superior a menos que el okage o el mismo Naruto lo expliquen. Ino explicó y Shoji asintió ya que su propio padre había dicho algo similar. ¿Qué es tan importante sobre lo que sea que ni siquiera se nos puede decir? Quiero decir, es como si fuera una especie de secreto militar o algo que podría lastimarnos a todos si se habla de eso. Sí, Shoji murmuró antes de recordar algo más. Esa tarjeta no decía también que estaba en el libro de Bingo como un ninja de rango B por matar a mucha gente en los últimos exámenes en los que estuvo. ¿Quizás hinchuriki es un tipo especial de locura? Shoji preguntó, un poco asustado de que el chico supiera que aparentemente había masacrado a un grupo de personas. La única razón por la que estaba dispuesto a darle el beneficio de la duda es porque salvó a Inata en las preliminares. Sin embargo, Ino negó con la cabeza. Yo mismo pregunté eso ya que mi padre es psiquiatra y dijo que no. De hecho, veía a Naruto cada dos meses debido a lo que sucedió. La razón por la que mató a todas esas personas fue porque primero mataron a su antiguo equipo. ¿Recuerda lo que le dijo a Neji en las preliminares? Miraba a un compañero de equipo como a un hermano y en realidad amaba al otro. Papá me dijo que cuando esos dos murieron, Naruto se quebró y quería vengarse, así que masacró a todos los asociados con Iwa con los que se cruzó. Ino explicó antes de temblar. Al parecer, fue algo realmente aterrador. Papá incluso entró en su mente y dice que apenas se mantuvo unido después de eso. Recientemente comenzó a mostrar una mejoría. ¿Entonces, no sería sacado de la fuerza Shinobi si fuera inestable? Choji preguntó y ella negó con la cabeza. Él no era tan inestable, o al menos, no en la forma en que estás pensando. Ella empezó. Todavía podía realizar sus deberes y misiones sin ningún problema. Es solo que si fueras de Iwa o si dijeras algo malo sobre sus compañeros de equipo, se rompería e intentaría matarlos allí mismo, maldita sea todo lo demás a su alrededor. Él era incluso un riesgo de fuga por un tiempo ya que, quiere destruir todo el pueblo de Iwagakure, por lo que hicieron unos pocos genin, a pesar de que ya ha matado a esos genin. Terminó Ino. Papá dice que realmente lo ha tenido difícil y que solo ha comenzado a mejorar porque ya no se aislaba más gracias a Sasuke Kun y Sakura. No sé si saben todo esto, pero aparentemente esos dos prácticamente lo salvaron de sí mismo. El Naruto suspiró mientras esperaba abajo en la arena con un Honin y los otros participantes genin. La arena era una gran área abierta con algunos árboles esparcidos por un lado de la pared, pero nada más en todo el campo. El rubio entrecerró los ojos cuando levantó los ojos y vio a la multitud, la mayoría mirándolo fijamente. Con un suspiro, se ajustó las correas de su guantelete por costumbre mientras miraba a los otros genin. Todos los genin también están esperando que comience el evento. Y todos ellos, excepto Sasuke y Sakura, se veían exactamente iguales. Sin embargo, sus compañeros de equipo eran ligeramente diferentes de lo que recuerda. Sasuke todavía usa la misma camisa azul de manga corta que siempre usó, pero ahora usaba pantalones negros shinobi que estaban vendados alrededor de sus tobillos. También se deshizo de los calentadores de brazos y en su lugar usó guantes negros con placas de metal en la parte posterior y púas sobre los nudillos. Sujetado a su espalda por su chakra, al igual que su dueño anterior, está el Kubikirib 8. La enorme hoja brillaba al sol, casi como si estuviera lista y con ganas de derramar sangre de nuevo. Sakura también había cambiado su atuendo en el sentido de que ya no usaba su traje de una pieza rojo y blanco, sino que tenía un top de kimono rojo que todavía tenía su característico círculo blanco en la espalda. Sobre sus piernas había una falda blanca corta, mientras que debajo había pantalones cortos de ciclista azul oscuro. Atados a sus espinillas había guardias rojos similares a los que usaba Ambu. También alrededor de su muñeca derecha había un calentador de brazos que era blanco con pétalos de rosa atravesándolo. Y finalmente, tenía todo su cabello rosado atado en una cola de caballo con una cinta roja, ya que tenía la diadema en la frente, como originalmente estaba destinada. Se ven mejor. Más profesional Naruto reflexionó en su cabeza antes de mirar al Honin. No era el mismo hombre enfermizo que tenían para las preliminares, sino más bien un hombre que llevaba su diadema estilo pañuelo al revés y masticaba una aguja de sembón en la boca. Ese no es el mismo tipo de antes, pero no cambiarían a menos que algo le sucediera al supervisor original. Naruto pensó antes de sacudir la cabeza y suspirar. Esos no eran problemas en los que necesitaba concentrarse actualmente. Más bien, el problema que exigía su atención estaba parado a su izquierda y permaneciendo en silencio con los ojos cerrados. Gaara no se veía diferente antes y eso podía ser bueno o malo dependiendo de cómo lo miraras. Bueno, supongo que lo descubriré en nuestra pelea. Saludos Kaze Kage Dono. Saluto pidió la bienvenida cuando entró un hombre vestido con una túnica blanca similar a la suya. La única diferencia era que la suya era azul mientras que la del Okaje era roja. También tenía un pequeño paño que cubría su rostro fuera de la vista, dejando solo sus ojos visibles. Hola a ti también Okaje Dono. El hombre respondió mientras se sentaba en la silla junto a él mientras sus dos guardias tomaban posiciones en sus hombros al igual que el Okaje tenía el suyo. El hombre miró al genin debajo de ellos antes de reírse. Bueno, parece que podemos comenzar en cualquier momento. Salutovia sintió mientras tomaba una calada de la pipa llena de tabaco en su boca. Sabes, creo que probablemente fue lo mejor que los exámenes fueran en Konoha esta vez. Me pregunto si hubieras podido hacer el viaje a otro pueblo en tu edad, Okaje Dono. Je, todavía estoy lo suficientemente bien como para viajar y liderar a Kace Kage Dono. Por favor, no me descartes en mi vejez todavía. Y Rufin se rió entre dientes antes de ponerse de pie. Pero ahora que tú y muchos de los daimyos y señores estáis aquí, creo que podemos empezar. Dijo mientras caminaba hacia la barandilla. ¡Bienvenidos! Gritó llamando la atención de todos. Bienvenidos todos y cada uno a los exámenes de selección bianuales de Chunin. Les agradezco por venir y espero que disfruten viendo como estos 10 genin muestran sus habilidades y las razones por las que están listos para recibir un ascenso. Por favor, diviértanse y quédate hasta el final. Declaro que las finales de los exámenes de Chunin han comenzado oficialmente. Llamó a todos para que comenzaran a vitorear cuando volvió a tomar asiento y la multitud se volvió hacia las personas de abajo. Muy bien, soy Shirunai Genma, tu supervisora para el examen final. El Chunin comenzó. Antes de comenzar, voy a repasar las reglas con todos ustedes una vez más. Es decir, no hay ninguna. Solo peleen hasta que uno de ustedes esté inconsciente o muerto. Sin embargo, si considero que un combate ha terminado, intervendré. Y decirlo. El genin asintió, por lo que Genma sacudió la cabeza hacia un lado. Muy bien, todos excepto Uchiha Sasuke y Rogle deben abandonar el campo para ir a la sala de espera. Buena suerte Sasuke. Naruto palmeó a su compañero de equipo en el hombro mientras pasaba junto a él con una leve sonrisa. Sí, buena suerte Sasuke-kun. Sakura agregó antes de seguir a Naruto y los demás hasta el área designada. El joven Uchiha solo sonrió y miró a Lee, quien estaba radiante. ¿Qué hay con vos? Preguntó, preguntándose por qué el genin vestido con Spandex sonreía así. Honestamente, estaba empezando a asustarlo. Estoy tan feliz de poder enfrentarte. Gritó en respuesta mientras se ponía en una posición lista, con la mano derecha extendida frente a él y la izquierda detrás de la espalda. Después de la exhibición juvenil de Naruto y el discurso a Neji en los preliminares, yo también estoy ansioso por mostrar cuán lejos ha llevado el trabajo duro a un fracaso designado como yo. No puedo utilizar ningún ninjutsu o genjutsu, sin embargo, eso no me impedirá lograr mi objetivo. Ser un espléndido ninja. Y es por eso que estoy contento de enfrentarme a alguien del estimado clan Uchiha porque significa que mis habilidades recibirán la prueba definitiva. Sasuke gruñó antes de agarrar el kubikiri con una mano y extenderlo. Bueno, entonces tendré que complacerte, ¿no? Uchiha Sasuke contra Rock Lee. Ajime. Genma gritó antes de saltar hacia atrás. Lee disparó en el momento en que Genma comenzó el partido y saltó a una patada circular. Sin embargo, Sasuke giró hacia un lado y levantó su espada, llevándola a un corte que habría cortado a Lee por la mitad si el genin verde no hubiera puesto una mano sobre la parte plana de la hoja y empujado hacia abajo para evitar lesiones. Sasuke se desplomó hacia adelante mientras Lee lo hacía, pero se apresuró a levantar su mano libre para bloquear el golpe que lanzó el chico mayor. Lee rápidamente empujó hacia atrás para alejarse un poco antes de apresurarse con otra patada, esta vez un barrido en sus piernas. Sasuke saltó antes de dar una voltereta en el aire y atacar directamente a Lee, quien rápidamente se apartó para esquivar y siguió rodando mientras Sasuke lo seguía y continuaba tratando de cortarlo mientras estaba caído. Finalmente Lee logró cronometrar una patada que Sasuke bloqueó con la espada. Todavía tenía suficiente fuerza para empujarlo hacia atrás, lo que le dio tiempo para ponerse de pie. Verdaderamente impresionante, Sasuke-san. Estoy teniendo dificultades para romper tu defensa. Lee elogió mientras Sasuke sonreía y levantaba la espada. H.N. Vi a Zabuza balanceando esta cosa como si fuera tan ligera como una pluma. Todavía no soy tan fuerte, pero seguro que soy lo suficientemente rápido como para detenerte. Luego levantó la mano izquierda mientras sostenía la hoja con la derecha y comenzó a hacer sellos con una sola mano, para sorpresa de todos. Katon. Gokaki-uno-jutsu, elemento de fuego. Técnica gran bola de fuego. Gritó mientras escupía una gran bola de fuego hacia Lee, quien rodó hacia un lado para esquivar antes de correr y comenzó a esquivar los golpes de espada de Sasuke mientras intentaba asestar un golpe propio. ¿Cómo aprendió eso? Naruto murmuró mientras él y los demás observaban la pelea desde arriba. ¿No dijiste que Aku podría usar sellos de una mano en Nami? Preguntó Sakura desde su lado haciendo que el chico se pusiera de cara a sí mismo. Y, por supuesto, la idea se la daría a ella. Me pregunto si incluso le pidió ayuda con eso. Naruto murmuró antes de volver a mirar el fósforo para ver a Lee saltando hacia atrás cuando la mano de Sasuke brilló y chisporroteó con electricidad. ¿Espera, desde cuándo puede usar un rayo? Preguntó, Sakura negó con la cabeza incluso cuando tenía la boca abierta y miraba hacia abajo en estado de shock. Fuego y relámpagos. Lee jaleó antes de esquivar un golpe chispeante dirigido a su abdomen y retroceder para recuperar el aliento mientras Sasuke sonreía. Hasta ahora, Sasuke había recibido un par de golpes pero no había logrado cortar a Lee, al igual que Lee había recibido múltiples golpes de refilón pero nada realmente dañino. Cuando era más joven, mi padre me enseñó el katon. Gokaki uno jutsu. Si bien es una técnica básica, para los uchiha es un rito de iniciación. Logré aprenderlo, pero fue extremadamente difícil para mí. Incluso después de que mataron a mi clan y fui a la biblioteca de mi clan para obtener más técnicas, el elemento de fuego característico de mi clan siempre fue difícil de aprender para mí. A lo largo del mes, Kakashi y yo aprendimos por qué. Sasuke comenzó a explicar mientras apretaba el puño y un rayo chisporroteaba entre sus nudillos puntiagudos. Tengo una afinidad con el rayo en lugar del fuego común que tiene el resto de mi familia fallecida. Incluso me enseñó un par de jutsu de relámpagos que logré aprender fácilmente para cimentar el hecho. Todavía aprenderé y estudiaré jutsu de fuego para honrar a mi clan, pero ahora también me ramifico en mi elemento real, dijo mientras cargaba el kubikiri con chakra de rayo también. Sasuke solo sonrió, pero luego cargó contra Lee, moviéndose en un giro con un corte hacia abajo de izquierda a derecha. Lee saltó para esquivarlo, pero Sasuke anticipó el movimiento y agitó su puño izquierdo electrificado hacia el genin. El practicante de Goken cruzó los brazos en un bloque, pero aún estaba aturdido por el golpe. No solo eso, sino que el pincho en su guante dejó pequeños agujeros en el brazo de Lee y el relámpago lo adormeció levemente. Antes de que Lee pudiera hacer algo más, Sasuke entró y lo golpeó directamente en el pecho con el brazo mientras aún estaba cargado. Lee gritó cuando sintió el relámpago recorrer su cuerpo y Sasuke aprovechó para empujarlo con el hombro y patearlo contra el suelo. El chico con corte de cuenco estaba a punto de volver a levantarse cuando Sasuke golpeó el kubikiri sobre su cuello, su carne en la pequeña curva cerca del mango. Yo gano. La multitud rugió en aprobación mientras Lee seguía mirando la espada en estado de shock. Ni siquiera había tenido la oportunidad de quitarse las pesas o desatar las puertas sobre Sasuke cuando el chico logró derribarlo y luego capitalizar esa fracción de segundo para inmovilizarlo en lo que podría haber sido un golpe mortal. Parece que la reputación de los clanes Uchiha está bien ganada. Lee soltó suavemente cuando Sasuke le quitó la espada y la colocó en su espalda nuevamente con chakra. Genma había anunciado a Sasuke como el ganador mientras el chico extendía una mano para ayudar a Lee a levantarse. Lee lo tomó y se puso de pie antes de hacerle una reverencia a Sasuke. Te agradezco por un partido tan maravilloso, Sasuke-san. Lo di todo en el tiempo que teníamos, pero no pude lograr la victoria. Parece que las llamas de tu juventud ardían mucho más que las mías este día. Terminó mientras se enderezaba de nuevo con una gran sonrisa en su rostro. Sasuke solo miró por un momento con los ojos muy abiertos el comentario un tanto inquietante de llamas de la juventud antes de asentir en silencio y caminar hacia el área de espera para los concursantes. Si es posible, Sasuke-san pediría una revancha después de entrenar un poco más. Seguro. Sasuke llamó por encima del hombro sin mirar atrás. Si bien el spandex era feo y las cejas y el cabello eran casi tan esperuznantes como su actitud, incluso Sasuke no podía negar que el chico era una buena pareja. Tal vez la próxima vez usaría solo su taijutsu regular sin su espada. Después de todo, necesitaba mantener su habilidad en ambos estilos de combate. Felicidades Sasuke. Esa fue una buena pelea. Naruto gritó cuando llegó a la sala de espera donde estaban el resto de los genin. El chico sonrió mientras caminaba hacia sus compañeros de equipo y, para su molestia, Sakura lo abrazó al instante. Eso fue genial, Sasuke-kun. Sus ojos temblaron mientras Naruto se reía disimuladamente hacia un lado, por lo que envió una mirada rápida mejorada con Sharingan al rubio. Cuando Naruto se rió más, suspiró para sí mismo. Sakura. Fuera. Ella lo hizo a regañadientes con un puchero mientras él giraba la cabeza sobre su cuello y la miraba. Pensé que ya habías superado eso. La chica se cruzó de brazos y resopló. Bueno, no te he visto en un mes, tu nuevo atuendo está de moda y acabas de ganar tu partido sin recibir grandes golpes. La chica se despidió. ¿Puedes realmente culparme por querer darte al menos un abrazo? Preguntó mientras ambos chicos se miraban antes de volver a mirarla. Sí. Repicaron al unísono, haciendo que ella resoplara de nuevo y mirara hacia la arena mientras Genma anunciaba el siguiente encuentro. ¿Podrían bajar Kankuro de Suna y Aburame Shino de Konoha? Maldita sea, aún no es el momento. Kankuro pensó mientras agarraba una de las correas que sujetaban su títere a su espalda. Ese partido fue demasiado corto. Y todavía no puedo ir mostrando los mecanismos ocultos de Karasu. Parece que tengo que darme un chapuzón aquí. Justo cuando Shino estaba a punto de salir de la habitación, Kankuro gritó. Proctor, me rindo. Su retirada fue recibida con abucheos y burlas de la multitud de arriba cuando el supervisor entrecerró los ojos pero asintió. Bien, el ganador por abandono es Aburame Shino. Entonces, Temari de Suna y Narashikamaru de Konoha bajarían para su combate. La mayoría de los genin en la habitación miraban a Kankuro confundidos incluso cuando sonó la llamada de Genma. Temari sabía por qué su hermano perdió el derecho y lo consideró la mejor opción, pero también sabía que uno de ellos tenía que salir y montar un espectáculo o la gente podría sospechar que algo estaba pasando. Así que burlándose de su hermano por obligarla a hacer el papel, él, desplegó su abanico y lo usó para deslizarse hasta el suelo de la arena a unos pocos metros de Genma. Bueno, al menos vas a pelear. Hombre, esto es tan problemático. Creo que debería renunciar también. Realmente no quiero estar aquí. Shikamaru murmuró antes de que Sakura le diera un golpecito en el hombro. ¿Qué deseas? Hino me dio un mensaje para que se lo transmitiera cuando surgiera su pelea. Empezó antes de sonreír. ¡Dalo todo, o se lo dirá a tu madre! El rostro de Shikamaru palideció antes de comenzar a gruñir por lo bajo y salió de la habitación para dirigirse a la arena. Sakura sonrió antes de darse la vuelta y ver a Sasuke mirándola. ¿Qué? ¿Hino realmente te dio un mensaje para él? No, pero cuando pasé un tiempo con ella durante el mes, se puso a despotricar un poco sobre cómo lo mataría si no peleaba y luego se lo entregaría a su madre por lo mismo. Aparentemente, la única persona capaz de hacer que Shikamaru haga cualquier cosa es su madre Yoshino. Sus compañeros de equipo asintieron antes de mirar hacia la arena donde Temari había clavado su abanico en el suelo y estaba golpeando su pie con los brazos cruzados, mostrando su impaciencia. Lo juro, voy a matarlo por hacerme esperar tanto tiempo. El ninja rubio de Sun a gruñó porque habían pasado 5 minutos y Shikamaru aún no había bajado. Acostúmbrate cariño, todo el clan es así. Genma le dijo antes de asentir con la cabeza hacia la puerta. Pero tu espera ha terminado ahora. Ahí está. Los dos fueron pacientes, uno más que el otro, mientras Shikamaru se acercaba y se detenía a unos metros de distancia y bostezaba. ¿Es demasiado tarde para volver a la cama? Temari gruñó por su actitud mientras Genma se reía. Maldita la perezosa de Nara. Él murmuró. Muy bien, entonces, continuemos. Temari de Sun a contra Nara Shikamaru de Konoha, Ajime. Gritó antes de saltar de nuevo. Temari instantáneamente agarró su abanico y lo abrió antes de acumular chakra a lo largo del arma y balancearlo. Kamaitachi no Jutsu, técnica de la comadreja Oz. Gritó mientras lanzaba un enorme viento cortante hacia el heredero de Nara, quien fue arrojado hacia atrás por el ataque. El niño rápidamente se puso de pie y corrió hacia los árboles mientras Temari agitaba su abanico nuevamente, lanzando otra explosión tan grande como la primera. El chico de cabello oscuro se zambulló detrás de un árbol mientras trataba rápidamente de pensar en un plan mientras Temari y Jutsu se burlaba. ¿Esconderte? Eso te ayudaría. Kamaitachi. Ella gritó, enviando otra ráfaga de viento hacia él. ¡Maldita sea! ¿Cómo diablo superó esto? Shikamaru pensó mientras se cubría detrás de su árbol para aprovechar al máximo su cobertura. Suspiró cuando el viento se detuvo y miró hacia las nubes en el cielo. Ya sabes, desearía ser solo una nube. Flotando. Sus pensamientos se rompieron cuando Temari lanzó otra ráfaga de viento hacia él. Sin embargo, notó que ésta estaba más concentrada ya que estaba cortando un poco los árboles. ¡Mierda! Ella puede cambiar la intensidad de esas cosas. Maldijo en su cabeza antes de zambullirse detrás de otro árbol, ya que el que estaba detrás no resistiría otra explosión o dos. Shikamaru frunció el ceño antes de colocar sus manos en una ofrenda y cerrar los ojos. Tenía que pensar en un plan. No reconozco esa señal de mano. Kurenai murmuró desde su lugar en las gradas. Junto a ella estaba su compañero Honin-sensei Asuma. El hombre actualmente tenía un cigarrillo en la boca, aunque no estaba encendido porque no estaba permitido fumar en las gradas y porque Kurenai lo tomaría si lo hiciera. No es una señal con la mano. Es solo un hábito suyo. Cada vez que se atasca, ya sea en una misión o en un juego, siempre se detiene y adopta esa pose. Sin embargo, un poco de pensamiento no lo ayudaría aquí. Me inclinaría a estar de acuerdo contigo, Kurenai, si no lo conociera. Dime, ¿recuerdas sus puntajes en la academia? Estaban casi al final de la clase, si mal no recuerdo. Sí, ese era Shikamaru. Sin embargo, estaba confundido por qué el chico tenía calificaciones tan bajas y, sin embargo, ganaba constantemente en cualquier juego de estrategia que jugáramos. Así que le hice una prueba de coeficiente intelectual. ¿Y? No veo cómo los juegos se traducen en la vida real, Asuma. La única razón por la que sus notas eran tan bajas en la escuela era porque le daba pereza levantar el lápiz. Asuma explicó. El coeficiente intelectual de los niños supera los 200. Puede que no sea tan físico, pero puede pensar en cómo salir de cualquier cosa. ¿Qué está planeando? Temari murmuró para sí misma mientras esperaba ver qué movimiento haría Shikamaru. La niña obtuvo su respuesta un segundo después cuando arrojaron algunos kunai. Rápidamente usó el marco de metal de sus abánicos para desviarlos antes de notar una línea negra que se extendía por el suelo. Al reconocerlo como el jutsu de sombra que había usado en los preliminares, Temari comenzó a esquivarlo hasta que dejó de moverse. Entonces, ¿pensaste que podrías atraparme con un movimiento tan patético? Bueno, fallaste. Ahora sé que tu sombra tiene un límite. A juzgar por la distancia que lograste, diría que puedes usar otras sombras para aumentar la longitud. Bueno, me tienes. Shikamaru gritó cuando vio donde estaba parado a su izquierda. Ella entrecerró los ojos antes de girar hacia la derecha de donde venía la sombra antes de maldecir mientras avanzaba de nuevo. Ese bastardo. Estiró su sombra a propósito para que viniera hacia mí desde el otro lado para poder atraerme a una falsa sensación de seguridad antes de retraerla a lo largo del borde para atraparme en el medio. Temari maldijo en su cabeza mientras saltaba lejos de la sombra, solo cebada lo logró. Apretó los dientes y abrió su abanico para otro ataque antes de notar que él ya no estaba usando su chaqueta. Espera un minuto, ¿dónde está su chaqueta? Temari. Por encima de ti. Kankuro llamó desde la sala de espera. Rápidamente miró hacia arriba y vio su chaqueta con un cuna y atado por las mangas flotando hacia abajo como un paracaídas. Rápidamente se dio cuenta de lo que significaba cuando miró hacia abajo y vio que la sombra del paracaídas improvisado se usaba para extender la longitud de su sombra y avanzar hacia ella nuevamente. Temari rápidamente saltó hacia atrás lo más lejos que pudo y abrió su abanico y lo clavó en el suelo para hacer una barrera detrás de la cual esconderse. El pequeño bastardo es más inteligente de lo que parece. Le daré eso. Pensó mientras hacía un plan propio. Sin embargo, se distrajo cuando una pequeña pelota rebotó detrás de ella. Espera un minuto, eso es una bomba de destello. Se dio cuenta demasiado tarde cuando explotó en un estallido de luz y de repente descubrió que sus movimientos estaban restringidos. Éxito de Kagemane no Jutsu, técnica de posesión de la sombra. Shikamaru comentó antes de caminar hacia adelante, Temari imitándolo para caminar más cerca también. Bien. Usaste la bomba de destello para forzar mi sombra hacia ti en el momento en que pensé que estaba a salvo. Sí. Dijo arrastrando las palabras cuando se detuvieron a unos pocos metros el uno del otro. Si esto fuera un juego de Shoji, llamaría Hakemate. Temari apretó los dientes porque sabía que estaba a su merced antes de que levantara una mano. Me rindo. Gritó, haciendo que todos lo miraran en estado de shock. Ganador, Temari de Suna. Genma gritó mientras Shikamaru retraía su sombra. ¿Por qué? La niña gruñó y el niño bostezó. Para ser honesto, no quería pelear en primer lugar. No solo eso, sino que casi me quedé sin chakra por mantener mi Jutsu durante tanto tiempo tratando de atraparte. No habría podido hacer nada antes. Se habría desvanecido y tú habrías escapado por tu cuenta. Tampoco habría podido engañarte de nuevo para que te capturaran, así que, a menos que te rindas, no había forma de que yo ganara desde ese punto. Shikamaru explicó antes de frotar su hombro y alejarse. Buena suerte, supongo. Mujer problemática. Murmuró mientras se alejaba. Estoy dividido entre impresionado y molesto por eso. Sasuke murmuró mientras miraba desde arriba, Naruto asintió con la cabeza. Personalmente, digo que podría haber ganado eso. Después de todo, esa chica Asuna no lleva una bolsa de armas de ningún tipo. Podría haber sacado un kunai y llevárselo a la garganta. Añadió Naruto mientras Sasuke se encogía de hombros. Shikamaru siempre ha sido demasiado vago para su propio bien. Sakura comentó antes de caminar hacia abajo cuando la llamaron para su partido, el único participante de Oto en las finales se dirigió detrás de ella. Buena suerte. Sus dos compañeros de equipo la llamaron antes de mirar hacia la arena. ¿Sería tan malo salir con ella ahora que no es una fangirla? Preguntó Naruto en voz baja y Sasuke suspiró. Tal vez no, admitió. Pero primero necesito vengar a mi clan. ¿Por qué? Un par de razones. En primer lugar, digo que formo una familia, que impedirá que Itachi venga y los mate también. Me dejó con vida por alguna razón, pero es posible que no sea tan complaciente con cualquiera que llegue a cuidar. Naruto asintió comprendiendo mientras Sasuke continuaba. Y la otra razón es que pasa si tengo una familia o incluso hijos, pero cuando me enfrento a Itachi, pierdo y muero. Se quedarían solos, como yo. Naruto colocó una mano sobre el hombro de Sasuke y le dio una leve sonrisa. Bueno, ya no estás solo, ¿verdad? Sasuke sonrió antes de gruñir en broma. Hn. Con un rubio dominado en una patada de venganza y una fangirla obsesiva, creo que prefiero la soledad. Sí, seguro. Como si no estuvieras en tu propia venganza, señorito tengo que matar a mi hermano. Touche. Haruno Sakura de Konoha contra Kinuta dosu de Oto. Ajime. Genma gritó cuando Sakura instantáneamente comenzó a retroceder mientras hacía señales con las manos, dosu cargó directamente hacia ella. Te dejaré hipnotizarme como en el bosque. El genin vendado gritó antes de golpear el suelo con su puño cubierto por el guantelete creando un fuerte eco de explosión. Rápidamente usó su jutsu para enfocar el sonido en sus oídos y desorientarla, sin embargo, Sakura sonrió mientras continuaba moviéndose como si nada estuviera mal. ¿Qué? Sakura terminó sus señales con las manos y se detuvo antes de llamar a su jutsu. Magen. Daigen, ilusión demoníaca. Gran ilusión. Dosu cerró los ojos y se congeló, pensando que ella lo atraparía en una ilusión, pero cuando nada cambió, abrió los ojos y vio que Sakura se había ido. Rápidamente encendió su chakra para disipar cualquier ilusión en la que pudiera haber estado, pero nada cambió, así que grunó. Ella fingió lanzar un genjutsu para que cerrara los ojos y pudiera esconderse. Inteligente pensó antes de mirar alrededor. Pero yo era el rastreador de mi equipo por una razón, niña. No puedes esconderte de mí cuando puedo escuchar el sonido de tu respiración. Dosu canalizó chakra a sus oídos mientras movía lentamente su cabeza de lado a lado con los ojos cerrados antes de congelarse y sonreír bajo sus vendajes. Te tengo. El otogenin susurró antes de caminar hacia su derecha, hacia los árboles. Así que ya me encontró, ¿eh? Supongo que tendré que revelar eso después de todo si no puedo atraparlo en un genjutsu Sakura pensó antes de mirar hacia abajo y preparar algunos shuriken. Aún así, puedo intentarlo primero. Dosu caminó hacia los árboles lentamente sosteniendo su brazo derecho listo antes de girar repentinamente y usarlo para desviar el shuriken detrás de él. Tan pronto como lo hizo, más vino de su derecha e izquierda al mismo tiempo. Trampas. Que desperdicio dosu pensó mientras saltaba fuera del camino de la mayoría de los shuriken, usando su brazo para desviar lo que no podía esquivar. Luego escuchó un ruido chisporroteante y miró hacia abajo para ver una nota explosiva. Mierda. Gritó mientras usaba rápidamente un kawarimi, reemplazo de cuerpo, para evitar la explosión de llamas que siguió. Fue entonces cuando Sakura bajó por encima de él con un kunai en la mano para cortarle la cara. Sin embargo, dosu levantó el brazo para bloquear el golpe. O no habría hecho que Sakura se dispersara en humo en el momento en que entró en contacto con él. Un clon. Maldijo cuando más Sakura salieron de los árboles y lo atacaron. Sin embargo, dosu se congeló y cerró los ojos para escuchar los ruidos, lo que permitió que los clones simplemente cargaran a través de él, ya que no estaba en peligro para ellos. Luego rápidamente extendió su brazo y agarró el brazo derecho extendido de Sakura por la muñeca cuando se acercaba a su cabeza. Puedo escuchar tus movimientos contra la nada de la chica clones. ¿Pensaste que sería tan fácil? Preguntó mientras Sakura lo miraba fijamente. Luego notó un par de pequeños brotes en sus oídos y entrecerró los ojos. Tapones para los oídos. Así es como evitaste mi otro ataque. Tú caíste por ello. Sakura de repente sonrió, incluso mientras él le sostenía la muñeca con fuerza. ¿Qué? Con un rápido pulso de chakra, el calentador de brazos en su muñeca fue desgarrado por una cuchilla que salía de debajo y venía del costado de su brazo, cortando un par de dedos de dosu mientras lo hacía. El genin gritó y se tambaleó hacia atrás mientras se agarraba la mano sangrante mientras Sakura le arrancaba el calentador del brazo y revelaba un guantelete con hojas de color plateado y rosa del que salió la hoja. No pensaste que eras el único que podía tener un guante elegante, ¿verdad? Sabes, creo que se cansó de que tuviéramos algún tipo de armas mientras ella no tenía nada. Naruto comentó mientras miraba su guantelete mientras Sasuke ajustaba el kubikiri en su espalda con una mano. HMM. Ahora a terminar esto. Ella gritó mientras corría hacia adelante haciendo señas con las manos mientras lo hacía. Dosu apretó los dientes e ignoró el dolor en su mano mientras se enfrentaba a su ataque. Los dos intercambiaron una ráfaga de puñetazos antes de que, de repente, Sakura cortara con su espada y Dosu bloqueara con su guantelete. Sin embargo, en el momento en que lo hizo, se escuchó un fuerte zumbido y sus oídos comenzaron a gritar en su cabeza. Cayó de rodillas aferrándose a ellos mientras trataba de averiguar que estaba mal. ¿Crees que Otto tiene el monopolio del uso del sonido? Preguntó, no es que Dosu pudiera escucharla por encima del timbre que todavía estaba tratando de descifrar. Ella sonrió antes de patearlo con fuerza en la cabeza y dejarlo inconsciente. Ese fue un genjutsu activado por sonido que causa un zumbido en los oídos, lo que hace que sea más difícil escuchar cualquier sonido. Con tu audición avanzada, yo ganador. Haruno Sakura de Konoha. Genma gritó cuando la multitud comenzó a animarla. Sonrió y saludó a la multitud antes de caminar de regreso a la sala de espera y retraer su espada en el guantelete. Cuando llegó a la cima, vio que Naruto no estaba allí y que Sasuke miraba fijamente hacia el suelo de la arena. Felicidades Sakura. Habló, demostrando que sabía que ella había entrado. Caminó hacia arriba y miró hacia abajo para ver a Naruto y Gaara ya parados uno frente al otro. ¿Cómo llegaron allí tan rápido? Nunca me pasaron. Hn. Ese chico Gaara usó un Shunshin, Body Flicker, en el momento en que dejaste la arena y Naruto simplemente saltó sobre la barandilla. Explicó su compañero de equipo antes de mirar su guantelete. Es de color rosa. Me gusta el rosado. Sakura se defendió mientras él solo gruñía de nuevo y miraba hacia atrás para ver a su compañero de equipo más experimentado. Sakura solo dejó escapar una pequeña sonrisa antes de mirar hacia abajo con él. El partido final de la ronda de apertura de las finales del examen Chunin. Uzumaki Naruto de Konoha contra Sabaku no Gaara de Suna. Ajime. Fin de capítulo 17. Capítulo 18. Demonios interiores. Naruto miró impasible al pelirrojo frente a él, recordando su entrenamiento durante el mes con Hiraiya que hizo para prepararse para este momento. Su oponente era Sabaku no Gaara, el Hinchuriki de Ichibino Tanuki e hijo menor de Yondaime Kazecage. Su estilo de lucha era estacionario y de larga distancia en el sentido de que manipulaba la arena a través de su chakra para ofender o defender sin requerir señales con las manos para todos, excepto para los más fuertes de su arsenal. No solo eso, sino que su sello era inestable hasta cierto punto, ya que estaba en contacto mental constante con el demonio e incluso se había torcido para llamar a la bestia a su madre. No solo eso, sino que su condición era de conocimiento común entre la gente de Suna y, como tal, todos lo odiaban y temían. En un intento de llamar la atención y detener los ataques, Gaara comenzó a matar gente. Funcionó porque los ataques se detuvieron, pero la gente llegó a temerlo e ignorarlo más, lo que llevó al niño a matar más en respuesta. Lo habían retorcido por completo a la creencia de que solo matando a otros y borrando las amenazas uno está realmente vivo. Con todo, el chico asustó un poco a Naruto. No era su jutsu o su condición de otro hinchuriki lo que lo asustaba. Esos en realidad no causaron mucha impresión en Naruto aparte de ten cuidado. Era su mentalidad. La forma en que solo se sentía vivo matando. Como creía que era solo a través de la muerte de otros que su vida tenía sentido. Y eso ciertamente asustó al rubio, porque ese era casi él. ¿Y si lo hubieran ignorado continuamente hasta ese punto? ¿Y si hubiera comenzado a luchar contra las turbas cuando era más joven? ¿Y si su sello no fuera tan fuerte y Kyuubi hubiera estado hablando con él desde que era un niño? ¿Y si nunca conoció a Kogio Sakuya? ¿Nunca hizo amigos o tuvo gente que se preocupara por él? ¿Y si incluso ellos lo hubieran odiado cuando estaban cerca? Todo lo que pasaría si apuntaba a una cosa en la mente de Naruto. Casi era Gaara. Y eso lo asustó. El pelirrojo sonrió cuando el corcho de su calabaza saltó y la arena se derramó en el suelo a su alrededor. Su rostro cambió lentamente de una máscara impasible a una sonrisa de mente. El chico Tsuna iba a disfrutar de su pelea. La lucha, la sangre, el final esperanzador de la muerte. Gaara iba a amar cada segundo de eso. No había ninguna duda de que en su cabeza el Ichibi iba a animar a su contenedor. Naruto se puso en una postura cuando convocó al Kajirina y Bujou del sello en su guante y lo hizo girar en su derecha detrás de él mientras sostenía su mano izquierda hacia adelante. El guantelete brillaba con un rojo muy claro para indicar que estaba listo para estallar en fuego. Genma miró cara a cara antes de dar un salto hacia atrás y gritar el partido como era su deber. Uzumaki Naruto de Konoha contra Sabaku no Gaara de Suna. Ajime. Naruto corrió hacia adelante mientras balas de arena salían volando hacia él. Con destreza experta, los apartó a todos con la hoja giratoria que tenía en la mano antes de saltar y levantar la mano izquierda, y el guantelete finalmente cobró vida con fuego. Itzume, barra de fuego. Gritó mientras cortaba, enviando una ola irregular de llamas al chico inestable. San respondió rápidamente a la amenaza formando una pared frente a Gaara que recibió el fuego de frente. Hubo una pequeña explosión, pero cuando el humo la arena brillaba ligeramente roja por el calor, pero por lo demás estaba bien. Sin embargo, Naruto no esperaba que eso realmente funcionara y se movió en el momento en que lanzó el ataque, aterrizando y corriendo hacia Gaara nuevamente. El pelirrojo entrecerró los ojos, pero de lo contrario, no hizo ningún movimiento. Cuando la arena salió corriendo para atacarlo sonriendo ante el ataque predecible, Naruto canalizó el chakra del viento a través del arma en sus manos para aumentar el poder de corte a niveles extremos y comenzó a girarlo frente a él para cortar la ola. Y alcanzar al chico que estaba atónito alguien logró pasar su arena. Era obviamente la primera vez que sucedía. Manteniendo su sonrisa, Naruto cubrió su puño izquierdo con fuego mientras movía el kajirina y Bujou fuera del camino y usaba su puño en llamas para golpear a Gaara directamente en la mandíbula. El genin de Tsuna fue enviado de regreso y antes de que pudiera levantarse, Naruto aprovechó su ventaja y envió otro Itsume a su forma aturdida. La explosión del ataque hizo que muchos jadearan o vitorearan a su combatiente preferido. En la sala de espera, tanto Kankuro como Temari estaban boquiabiertos en estado de shock. Él, él golpeó a Gaara, Temari y jadeó. Hn. No te sorprendas tanto. Naruto lo va a golpear mucho más. Sasuke gruñó sin apartar los ojos de la pelea. Kankuro negó con la cabeza. No, no lo entiendes. Golpeó a Gaara. Nadie nunca golpeó a Gaara. Sakura miró para ver cuán asustados estaban los hermanos ahora que Gaara había recibido un golpe antes de volver a mirar la pelea. Hay una primera vez para todo. Naruto mantuvo su espada, girando mientras la arena se precipitaba hacia Gaara, aunque todavía no podía ver al chico. Cuando el humo se disipó, Gaara estaba en el suelo respirando pesadamente con grietas en la cara. Observó como la arena llenaba las grietas antes de grubir. ¿Armadura de arena, eh? No pensé que sería tan fácil. Tú, tú me golpeaste. Gaara habló atónito incluso cuando se puso de pie. Te haré pagar. Madre disfrutará de tu sangre. Tu madre puede comer mierda por lo que a mí respecta. Es un maldito tanuki retrasado de todos modos. Naruto respondió cuando Gaara gruñó y lo señaló. No hablarás así de mamá Uzumaki. Naruto suspiró y rodó la cabeza sobre sus hombros. Sí, tienes razón, tu madre es genial, supongo. Se disculpó antes de negar con la cabeza. ¿Qué diablos estoy diciendo? Gruñó antes de lanzarse hacia Gaara de nuevo. Esta vez el niño agitó las manos frente a él mientras la arena se levantaba como una pared frente a él. Desde la pared creció un pico antes de ser lanzado hacia Naruto, con el objetivo de atravesarlo directamente. Naruto nuevamente usó el Kajirina y Bujou para desviar los proyectiles, pero rápidamente se dio cuenta de que no iba a abrirse camino a través de esta pared tan fácilmente como la otra y decidió cambiar de táctica. Con un estallido de chakra en sus pies, Naruto desapareció por completo de la línea de visión de Gaara, utilizando velocidades que solo los ninjas más experimentados de la multitud podían seguir con seguridad. ¿Qué? Jadeó antes de sentir un puño en su estómago. Se dobló sobre el duro golpe antes de recibir una patada en las piernas que lo derribó. Naruto giró rápidamente sobre su pie para levantar el mismo pie que barrió debajo de Gaara por encima de su cabeza antes de estrellarlo contra el pecho de Gaara. El niño tosió cuando el aire fue expulsado de sus pulmones y golpeó el suelo con fuerza. Su arena corrió en su ayuda cuando Naruto huyó de ella para evitar lastimarse. El rubio se detuvo a unos metros de distancia y se dio la vuelta para ver cómo Gaara tosía e intentaba ponerse de pie. ¿Qué pasa, Gaara? ¿No puedes soportarlo cuando eres tú el que recibe la paliza? Gruñó al recordar cómo el chico había golpeado sin piedad a Hinata en el bosque. Incluso le habían dicho al hablar con la chica que aparentemente había matado a un equipo de Ame sin pestañear. Esperaba más honestamente. Gaara comenzó a gruñir antes de arrodillarse y hacer una señal de carnero. Los ojos de Naruto se agrandaron mientras corría hacia adelante, pero en lugar de atacarlo, la arena comenzó a formar una esfera a su alrededor. El rubio apretó los dientes cuando el caparazón se cerró y luego le salieron púas para atacarlo cuando se acercaba demasiado. Probar desde otro ángulo obtuvo el mismo resultado a medida que crecían más púas a su alrededor. Naruto saltó hacia atrás y luego notó que la arena se acumulaba sobre el orbe para formar un ojo y lo apagó para mostrar su irritación. Está bien, piensa en Naruto. Esa arena ahora se ha convertido en una bola autodefensiva de protección de arena probablemente densa e infundida con chakra para él. Incluso usó un sello manual para eso, lo que significa que debe ser difícil o ser un precursor de uno de sus movimientos realmente difíciles. Apuesto a que su ojo flotante también le permitirá ver el exterior para que pueda reaccionar y planificar con seguridad dentro de él. Dado que obviamente no saldrá hasta que esté listo, tengo que pensar en una forma de entrar. Pensó el rubio antes de mover la vieja arma de Sakuya a su mano izquierda y flexionar la derecha. Supongo que esto tendrá que funcionar. Él murmuró. El rubio canalizó chakra a su mano izquierda para hacer que el guantelete, y por extensión el kajirinaibuyou, estallara en llamas antes de comenzar a girarlo frente a él mientras sostenía su mano derecha hacia atrás. La postura parecía ser la inversa de la inicial. Sin una palabra cargó, girando el arma en llamas frente a él mientras acumulaba más chakra en su mano derecha. El ojo de arena siguió sus movimientos incluso cuando el orbe envió sus púas cuando se acercó. Sin embargo, no pudieron alcanzarlo ya que las espadas en llamas enviaron los picos inofensivamente hacia un lado antes de que girara el arma fuera del camino y golpeara hacia adelante con una bola de chakra azul brillante en su mano derecha. Rasengan, esfera en espiral. El ataque comenzó a triturar la esfera de arena, incluso mientras luchaba por resistir el poderoso jutsu. La arena voló en todas direcciones cuando el orbe más pequeño la empujó fuera del camino hasta que con un grito de esfuerzo de Naruto, el jutsu irrumpió en la esfera y chocó con el hombro del niño que estaba adentro. Hubo gritos antes de que la parte trasera del caparazón de arena fuera expulsada por Gaara siendo propulsado por la fuerza del Rasengan. La arena alrededor del brazo de Naruto cayó sin vida cuando el Hinchuriki de Ichibi rodó por el suelo hasta detenerse respirando con dificultad, su calabaza se le cayó de la espalda durante la caída. En las gradas todos estaban conmocionados por los acontecimientos recientes. Los visitantes de Suna, Shinobi o no, estaban todos boquiabiertos de miedo y conmoción al ver como el rubio desgarraba sistemáticamente su arma y aterrorizaba sin esfuerzo. El Konoha Shinobi se preguntaba como conocía el preciado ninjutsu del Yondaime Okage mientras los civiles estaban furiosos por el demonio que supuestamente le faltaba el respeto a su héroe caído al usar su ataque. Sin embargo, los daimyos y los señores simplemente estaban vitoreando su entusiasmo por tal partido. De vuelta en el piso de la arena, Gaara se puso de pie lentamente antes de ver algo rojo caer al suelo. Se llevó una mano temblorosa a la frente y se echó hacia atrás para ver que sus dedos ahora también estaban rojos. B sangre. Es sangre madre. P pero de quien, es m mi sangre. Mi sangre. Murmuró el chico antes de darse cuenta de que estaba sangrando. A. Madre, es mi sangre. Estoy sangrando. Madre auxilio. Gritó, haciendo que Naruto se tensara mientras los Suna Shinobi en la multitud se estremecían de terror. Naruto observó confundido como la calabaza se disolvía en arena y volaba hacia Gaara antes de envolverlo, el chico ahora murmuraba ayuda entre dientes antes de congelarse. Si, madre, lo haré, madre, si, si. ¿Si? Cantó mientras se ponía de pie y estaba cubierto por un torbellino de arena que giraba a su alrededor y lo ocultaba de la vista. Bueno, eso no es bueno. Gaara había cambiado ya que su brazo izquierdo ahora era una gran garra de arena con marcas azules. Yendo desde su hombro hasta su espalda había más arena que incluso creció una cola que coincidía con el diseño de la garra. Sin embargo, el mayor cambio fue su rostro. La arena había subido por el lado izquierdo de su cara y había cambiado la mitad de ella en el rostro gruñendo del ichibi que albergaba. Incluso su ojo había cambiado ya que la esclerótica ahora era negra y el ojo tenía un color dorado. Su pupila se había transformado en una estrella de cuatro puntas mientras que había cuatro puntos rodeándola. Ven Uzumaki. Prueba mi existencia. Gritó antes de balancear su garra y enviar múltiples shuriken de arena. Naruto desvió cada uno cuando llegaron antes de notar que el mismo Gaara había corrido hacia adelante, finalmente con una carga física en la batalla. El rubio maldijo antes de montar una guardia para defenderse cuando la garra de Gaara se estrelló contra él y lo envió volando. Tan fuerte. Naruto pensó mientras volteaba en el aire para corregirse antes de aterrizar. Gruñó levemente y sacudió los brazos para librarse del entumecimiento que trajo el ataque de Gaara antes de prepararse para el cambio en el combate. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X. Él está usando eso. Kankuro exclamó mientras se alejaba de la barandilla. La última vez que vio a Gaara así, no había podido comer por ser débil. Temari se estremeció con un miedo similar, pero no retrocedió sino que miró la pelea, o más específicamente a su hermano menor, que estaba siendo empujado más lejos que nunca. ¿Qué es eso? Sasuke murmuró mientras activaba su Sharingan para ver más de cerca. Sakura notó distraídamente que estaba completamente desarrollado en una versión de Trestomoe antes de mirar hacia la arena. ¿Qué puedes ver? Preguntó ella, sabiendo que ahora tendría un conocimiento mucho mejor de los procedimientos gracias a Sasuke Keihenkai. Esa arena que lo cubre, está llena de algún tipo de chakra. Pero el chakra parece diferente al chakra normal. Es como si fuera más oscuro o algo así. Explicó mientras entrecerraba los ojos. Sorprendentemente, Temari habló. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un Hinchuriki? Sasuke y Sakura la miraron pero asintieron. ¿Has visto a tu compañero de equipo usar los poderes de sus demonios? Shino, que era la única persona desinformada en la sala de espera, estaba confundida por lo que ella quería decir con demonio, pero Sasuke y Sakura asintieron, ambos recordando el pequeño vistazo de cuando Naruto lo usó en el bosque para ahuyentar a Orochimaru. Bueno, esos fueron tus compañeros de equipo. Este es de Gaara. Mierda. Sakura maldijo cuando regresaron a la pelea a tiempo para ver a Naruto salir volando por un golpe masivo nuevamente. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X maldición. Naruto maldijo cuando su espalda golpeó la pared de la arena esa vez y cayó al suelo antes de tropezar de rodillas. Vamos, Uzumaki. Úsalo. Usa el poder que te maldijo. Usa el poder que te impusieron. Quiero matarte en tu mejor momento. De lo contrario no probarás mi existencia. Gaara gritó cuando Naruto lo miró y se puso de pie. Desde que cambió a esta transformación parcial, Naruto no había estado manejando la pelea muy bien El control de Gaara sobre la arena se había debilitado pero no desaparecido Cuando descubrió que algunos zarcillos de arena en el suelo se habían enganchado a sus piernas Para evitar el movimiento y luego lo golpeó en el pecho con su garra gigante No solo eso, sino que el niño ahora parecía ignorar o disfrutar del dolor Ya que Naruto había logrado cortar su pecho expuesto un par de veces y solo se reía mientras atacaba a Naruto a través de las heridas Gaara era una pelea completamente diferente de lo que estaba preparado ahora El no pudo ni siquiera le puse etiquetas de su presión ya que uno de los golpes de Gaara había abierto su bolsa kunai Y destruido las etiquetas que había preparado Un golpe de suerte total a favor de los pelirrojos Ya que el chico no sabía nada de las focas y habría sido golpeado instantáneamente si le hubieran puesto una Joder, no quiero hacerlo Odio usar ese poder Naruto gruñó mientras se levantaba y miraba a Gaara Entonces haré que lo uses Gritó mientras cargaba de nuevo Naruto corrió hacia adelante, pasando chakra de viento a través de su arma para encontrarse con él Gaara arremetió con su garra, pero Naruto se agachó mientras giraba su espada y cortaba la rama de arena Gaara gritó con aparente dolor cuando Naruto lo pateó directamente en la cara y lo envió de regreso El rubio se movió rápidamente de la extremidad inerte a pesar de que había sido removida, todavía era arena y, por lo tanto, seguía siendo peligrosa Gaara estaba gritando mientras sostenía su ahora aparente muñón de un brazo antes de que sus gritos de dolor se convirtieran en risas cuando más arena se acumuló a su alrededor Una vez más, Gaara se oscureció de la vista por un momento y cuando se aclaró, Naruto maldijo de nuevo Gaara había sufrido otro cambio, o más bien completado el primero Ahora estaba completamente cubierto de arena, ambos brazos y una cola, así como su cabeza, ahora eran arena con marcas azules que los cubrían Ambos ojos ahora estaban demonizados, aunque Naruto notó con cierta confusión que su tatuaje del kanji para amor todavía estaba en su frente La única porción humana de Gaara que aún quedaba eran las dos diminutas piernas humanas que sobresalían debajo del mini Ichibi Maldita sea, realmente desearía tener todavía esas etiquetas de su presión Naruto murmuró Gaara se rió cuando múltiples bocas aparecieron y se abrieron sobre el cuerpo de Gaara Futon Mugen Sagenda y Topa, devastación de tormenta de arena infinita Gritó cuando grandes ráfagas de viento infundido con arena fueron disparadas desde la boca de Naruto El rubio maldijo antes de anclarse al suelo con chakra y girar el kajirina y bujou frente a él para defenderse Sin embargo, Gaara mantuvo su jutsu hasta que se abrió paso y el rubio fue enviado de regreso y se estrelló contra el suelo Usalo Uzumaki De lo contrario morirás El rubio gruñó mientras se ponía de pie y miraba a Gaara antes de tomar una decisión Clavó un extremo del arma de Sakuya en el suelo antes de quitarse el guantelete de la mano izquierda y colocarlo suavemente en el otro extremo Se frotó la mano izquierda ahora desnuda mientras se alejaba unos pasos de ellos Gaara entrecerró los ojos ante el movimiento ¿Quieres que lo use bien? Terminaré esto por mi cuenta, sin la ayuda de mis antiguos compañeros de equipo Dijo antes de cerrar los ojos Dame un poco de jugo aquí Kyuubi asegúrate de humillar a Shukaku y a su hijo, hijo, y te lo daré con mucho gusto Subiju respondió cuando Naruto sintió que el poder oscuro del demonio lo atravesaba Al abrir los ojos, reveló que habían cambiado del azul brillante que la gente conocía al rojo sangre, las pupilas se alargaron hasta convertirse en rendijas verticales Sin embargo, ese no fue el único cambio de Naruto Sus marcas de bigote se espesaron en cicatrices irregulares En su rostro y sus uñas se alargaron en garras cortas pero afiladas Y luego el chakra burbujeó fuera de él, de un rojo sangriento brillante Comenzó desde su pecho antes de cubrir todo su cuerpo y luego cambió ligeramente Alrededor de su cabeza, se formaron dos orejas del chakra rojo, que recuerdan a las orejas de un zorro Mientras que detrás de él se formó una cola larga y ondulante Naruto gruñó cuando la cola se partió en dos y sus labios se volvieron negros como si los hubiera cubierto con lápiz labial del mismo color El niño gruñó, querías que usara este Gaara Bueno, ahora verás una muestra de por qué soy temido como el Kuraikitsune, zorro oscuro La cabeza roja ahora cubierta de arena gruñó en respuesta y cargó contra Naruto El rubio cubierto de chakra permaneció impasible contra la carga hasta que Gaara lo alcanzó y lo cortó con su garra izquierda y luego golpeó Gaara no sabía lo que pasó Un segundo estaba golpeando al irritante rubio y al siguiente ya no estaba Naruto simplemente desapareció del lugar frente a él Gaara se tambaleó hacia adelante por la inesperada falta de resistencia antes de sentir un corte ardiente en la espalda La arena lo protegió e incluso eliminó el daño, pero el hecho era que Naruto estaba detrás de él Gaara gruñendo se balanceó detrás de él con ambas garras solo para golpear el aire ya que Naruto no estaba allí Luego, el contenedor de Ichibi fue golpeado en el estómago y lo hizo doblar la pierna que lo había pateado antes de que desapareciera Y un puño chocó contra su barbilla y lo hizo mirar al cielo Apenas podía seguir el ritmo del hecho de que estaba recibiendo múltiples golpes cuando le agarraron la cola, lo levantaron y lo arrojaron por la arena Odio este poder La voz de Naruto resonó detrás de él Gaara giró y golpeó, pero fue esquivado y lo golpeó en la nuca Cada vez que lo uso tengo que revivir las pesadillas Gaara se tambaleó hacia adelante cuando fue golpeado en la nuca Veo a Kojini y saltando frente a un aluvión de Kuna y Shuriken por mí Sus últimas palabras nos rogaron a Sakuya-chan ya a mí que cuidáramos de su ninken Kairi Gaara tosió sangre de una brutal patada directamente en su estómago desde abajo Gruñó y se balanceó directamente frente a él, pero como antes, fue evitado Veo a Sakuya-chan empujándome fuera del camino de un pico hecho de tierra Sus ojos llorosos se clavaron en los míos cuando la vida los abandonó Gaara fue golpeado por un aluvión de ataques desde todas las direcciones Hasta que finalmente fue golpeado lo suficientemente fuerte como para hacerlo caer al suelo Cada minuto, cada segundo, tengo que tener estos recuerdos forzados en mi mente Mientras mi cuerpo fluye con este maldito poder Naruto habló mientras caminaba hacia adelante desde detrás de Gaara Y tú, tú me hiciste usarlo ¿Qué crees que te voy a hacer por esto? Preguntó mientras Gaara gruñía y saltaba hacia él desde el suelo Esta vez Naruto no esquivó cuando las garras bajaron hacia él En cambio, sus manos se levantaron y las garras de chakra agarraron la arena de Gaara y las detuvieron en seco Te diré lo que voy a hacer, Sabaku no Gaara Naruto gruñó mientras empujaba a Gaara Te voy a lastimar No te dejaré El ahora aterrorizado Suna Genin gritó mientras intentaba golpear a Naruto nuevamente No tienes elección Naruto gritó antes de esquivar el ataque y patear a Gaara directamente en la barbilla, enviando al niño por los aires Arriba en las gradas, los dos practicantes de Goken vestidos con spandex reconocieron la patada que usó e incluso el seguimiento Naruto desapareció de su lugar cuando comenzó a usar su velocidad para golpear a Gaara desde múltiples direcciones aparentemente a la vez Cada vez que el chico cubierto de arena era golpeado desde una dirección, sería golpeado desde otra en menos de un segundo Su gran cuerpo rebotó en el aire antes de ser golpeado por un poderoso golpe desde arriba Se estrelló contra el suelo, agrietándolo bajo la fuerza combinada de su peso e impulso Justo cuando Gaara pensó que el aluvión había terminado, Naruto golpeó ambos pies contra su pecho al caer del cielo tan fuerte como pudo sobre él Kitsune Rendan, aluvión de zorros XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Santa mierda Sakura gritó mientras miraba a Naruto destruir el Hinchuriki de Tsuna con los ojos muy abiertos Temari y Kankuro temblaban uno al lado del otro en el otro extremo de la barandilla Si el Hinchuriki de Konoha pudiera aplastar tan fácilmente el poder supremo de su aldea, ¿cómo sería el plan de invasión cuando se centró tanto en él? Como si su compañero de equipo de cabello rosa, Sasuke, estuviera mirando con los ojos muy abiertos el suelo de la arena mientras Naruto se bajaba de Gaara. Solo pude ver una mancha roja, incluso con el Sharingan. Al menos viste un borrón. Sakura respondió cuando Shino había dado un paso atrás desde la barandilla desde que Naruto comenzó a usar su poder demoníaco. Sus insectos gritaban dentro de él para que se mantuviera alejado de Naruto, o mejor dicho, corriera lo más lejos posible. Su chakra era demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado malvado para que lo tocaran. Uzumaki Naruto, ¿qué eres? XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kakashi. Gai comenzó desde donde estaba junto a Le, que estaba sentado. El chico había subido para estar cerca de su sensei después de su pérdida y se le dio el asiento del hombre ya que estaba un poco exhausto por su corta pero poderosa y hábil pelea. Esa patada seguida de ese aluvión Es casi exactamente como el Ura Renge, Reverse Lotus, que Lee y yo usamos Lo sé El hombre admitió Vio a Lee usar la patada como un iniciador del Omote Renge, Loto Primario, antes Y también le describí la versión Ura del movimiento una vez antes Más tarde descubrió que mientras estaba bajo la influencia de eso Él tiene suficiente poder y velocidad para el movimiento y trabajó para recrearlo según sus habilidades El resultado final es lo que acabas de ver El hombre le explicó a su amigo Gaia sintió lentamente mientras estaba impresionado y asustado por lo que le dijeron Recrear un Taijutsu Kinjutsu tan avanzado y peligroso a partir de un conocimiento tan inesperado Y no solo eso, sino que luego usarlo sin problemas bajo un poder diferente al previsto fue inquietantemente difícil Que Naruto lo había hecho Temo lo que hubiera pasado si alguna vez hubiera cedido a su odio Kakashi Naruto-kun es terriblemente fuerte para su edad Lo sé Pero estoy más asustado por Iwa Naruto no ha renunciado a su sueño de destruirlos por lo que hicieron Orochimaru murmuró para sí mismo mientras se disfrazaba de kazecaje y se sentaba junto a su viejo sensei Mis disculpas, kazecaje dono, pero no creo que ninguno de sus hijos gane sus partidos Sarutobi interrumpió, mirando y escuchando a Naruto con una mirada solemne Sabía que el niño había sufrido y que no podía hacer nada para ayudarlo El hecho de que el niño al que miraba como un nieto tuviera que ser maldecido con un poder tan vil y odiado por ello El viejo o kaze no pudo evitar culparse a sí mismo por no haber hecho más Podría haberlo hecho, pero había estado demasiado ocupado ayudando a la aldea a recuperarse en general Así como deteniendo los intentos de danzo de tener al niño bajo su control En el momento en que pudo controlar a Naruto, no había mucho que pudiera hacer sin tomar al niño él mismo o permitir que un clan lo hiciera Sin embargo, el consejo rechazó esas propuestas argumentando que un hinchuriki no podría no estar atado a un solo clan Debido al riesgo de que tengan el clan por encima de la aldea Sarutobi a menudo hasta el día de hoy maldice al consejo por impedirle ayudar a Naruto Posiblemente Gaara aún no ha terminado El kazecaje respondió Aunque en su cabeza los pensamientos de Orochimaru eran un torbellino de actividad Por un lado odio a ese chico Primero me impide marcar a Sasuke-kun y ahora está aplastando a Gaara cuando lo necesitamos para mi plan de aplastar este pueblo maldito Pero por el otro, lo necesito ¿Ese poder a mi entera disposición, para usarlo como desee? Lo necesito bajo mi control Necesito retorcerlo a mis puntos de vista, a mis ideales Y luego, seré imparable con el Kyuubi a mi lado X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X Naruto lanzó una mirada fría hacia el jadeante ninja de Suna Mientras la arena parecía disolverse y revelar la cabeza roja en su interior El chico volvió sus ojos hacia el genin todavía cargado demoníacamente encima de él con odio ¿Eso es todo? Preguntó Naruto ¿Así de débil eres? El rubio se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia donde había dejado sus armas Pensé que dijiste que luchar por los demás te hace débil Pero, ¿por qué soy yo el que se aleja entonces? No, Gaara gimió mientras miraba a Naruto con odio No puedo perder, la arena a su alrededor comenzó a temblar violentamente mientras su chacra se disparaba No puedo perder contra alguien como él Gritó cuando hubo una explosión de arena y humo Naruto se dio la vuelta antes de saltar rápidamente hacia atrás cuando un gran pie con garras se estrelló donde acababa de estar El rubio maldijo mientras miraba hacia arriba y luego palideció ante lo que vio Gaara había hecho una transformación completa No una miniatura como la que había estado haciendo, sino una transformación de tamaño completo en el biju dentro de él Lo único que quedaba de Gaara era la parte superior del cuerpo del chico que sobresalía de su frente, mirándolo De los pies del tanuki surgieron olas de arena que comenzaron a invadir el suelo de la arena A medida que la ola se acercaba a Naruto, le dispararon rápidamente balas de granos gruesos Naruto salió corriendo del camino antes de detenerse en sus armas para recogerlas Colocó el kajirina y Bujou en su espalda y lo sostuvo allí con chakra mientras deslizaba el guantelete en su mano izquierda Y apretaba las correas que lo sostenían de vuelta a la normalidad La arena siguió avanzando, por lo que Naruto cortó la ola con su mano izquierda Y Tsume Gritó cuando una ola de fuego aún más grande que la primera salió volando y chocó contra la arena Sin embargo, a diferencia de antes, cuando la arena había sido roja pero sin cambios Esta vez la arena se había sobrecalentado al instante Pero aún así fue en vano ya que sólo se cambió la arena golpeada por las llamas El resto atravesó el vidrio fresco y quebradizo y siguió avanzando mientras más arena molía el vidrio Hasta convertirlo en polvo para agregarlo a su tesoro de arena Naruto vio todo esto antes de salir corriendo Sin embargo, no había ningún lugar al que correr, ya que la arena venía hacia él desde todos los lados Naruto gruñó en su garganta antes de ponerse a cuatro patas y aumentar su velocidad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Irrima en las gradas la gente gritaba aterrorizada al ver en que se había convertido Gaara Fue sólo porque el demonio estaba enfocado en Naruto que nadie huyó de la amenaza obvia Shinobi se tensó, listo para intervenir con el partido Si el biju se alejaba de su oponente mientras otros se preparaban para comenzar la invasión El cambio de Gaara, aunque temprano, seguía siendo algo bueno y una vez que tuvieran la señal, todos saldrían corriendo para destruir Konoha. Kazekage Dono, creo que deberías hacer que tu hijo detenga esto ahora. Sarutobi habló con desprecio apenas oculto sobre cómo el niño había desatado una posesión completa mientras estaba dentro de la aldea. ¿Por qué? Orochimaru respondió haciendo que Sarutobi mirara sorprendido al hombre para que se riera. Gaara todavía tiene el control total y, por lo tanto, no representa una amenaza para tus civiles. ¿Por qué debería decirle que deje de usar las habilidades que posee simplemente por el riesgo? Todas las batallas conllevan algo, esta solo más. Además, ¿no sería sería bastante hipócrita de mi parte ordenarle a Gaara que deje de usar su biju cuando tu propio Hinchuriki claramente está usando el suyo? Replicó Orochimaru. El Okage hizo una pausa antes de asentir de mala gana y mirar hacia atrás a la pelea. Si Gaara se aleja del chico Uzumaki, daré un paso al frente y haré lo que sea necesario. Pero hasta entonces, él no está rompiendo ninguna regla y, por lo tanto, no será interferido. XX Учитse Naruto arrojó otro Hichuriki para evitar más arena antes de saltar sobre la pared de vidrio recién hecha y continuar su carga. Ya había descubierto que el único lugar seguro de la arena estaba encima de las paredes, por lo que había estado corriendo hacia el lado opuesto a la multitud. De lo contrario, cuando subió por los lados de la arena, es posible que hayan quedado atrapados en el fuego cruzado. Al llegar a la parte inferior de la pared, Naruto colocó un pie sobre ella antes de subir rápidamente para evitar una ola de arena. Sin embargo, no estaba tan seguro como pensaba cuando grandes zarcillos de arena corrieron tras él desde el campo ahora desierto, cada uno chocando contra la pared detrás de él mientras lo perseguían para agarrarlo. Naruto continuó su carga en la pared mientras se desviaba de un lado a otro para esquivar la arena cuando escuchó un fuerte golpe y miró hacia arriba. Por encima de él, Gaara había levantado su garra izquierda gigante y golpeado la pared sobre él, haciéndola colapsar y llover las ruinas sobre él mientras también debilitaba los puntos de apoyo de sus pies cuando la pared sobre la que corría se agrietó y se astilló bajo el peso del ataque. El rubio reaccionó rápidamente evitando los escombros más grandes mientras permanecía en la parte más estable de la pared antes de quedarse sin opciones y saltar sobre un trozo de piedra que caía. Lo usó como trampolín y comenzó a saltar de pieza en pieza cuando sintió que le agarraba la pierna. La arena. Se había olvidado por completo de la arena que lo perseguía. Envolviéndose con fuerza alrededor de su pierna, la arena azotó, aplastándolo contra la pared y los escombros por igual hasta que lo arrojó al aire libre. Antes de que tuviera tiempo de recuperarse del brutal ataque, todo se oscureció cuando Gaara la garra derecha de ese bajó desde arriba y lo estrelló contra la arena de abajo. Naruto gritó de dolor por el golpe incluso cuando Kyuubi lo curó desde adentro. Podía escuchar a la gente en las gradas llamándolo con preocupación, algunos gritándole que se pusiera de pie y peleara, otros que se rindiera para detener la batalla. Entre todas las voces, escuchó los gritos de preocupación de Kakashi, la voz preocupada de Sakura y Sasuke gritándole que se fuera antes de que fuera demasiado tarde. Pero no pudo. Sabía desde el principio que esto era posible. Sabía que tenía que luchar con esta habilidad, siendo un escenario completamente posible que tendría que enfrentar. Y sabía que tenía que detener a Gaara. Él era el único que realmente podía. Naruto había venido a esta batalla con una misión. Y no iba a echarse atrás ahora. Temblando, el rubio se puso de pie, jurando que podía oír sus propios huesos gritarle que se detuviera. El genin apartó esas quejas de su mente mientras se levantaba y miraba al usuario de arena que le sonreía con locura. Ve su zumaki. Este es el poder que tengo. Soy fuerte porque solo me amo a mí mismo. Lucho solo por mí mismo. Y es por eso que nunca me vencerás. El rubio se burló de sus palabras. HMPH. Todavía estoy de pie, ¿no? No me das tanto miedo, rata de arena. Se burló cuando Gaara gruñó antes de hacer señas con las manos, poniendo a Naruto nervioso. Si necesitaba señales para un jutsu ahora que era prácticamente imparable, ¿qué tipo de jutsu era este? Tanuki neirino jutsu, técnica de fingir el sueño. Llamó antes de desplomarse. Naruto y muchos otros entrecerraron los ojos confundidos preguntándose qué hizo antes de que los ojos del biju brillaran. Antes eran del mismo color que los de Gaara pero estaban apagados y sin vida. Pero ahora eran del mismo color dorado con pupilas de estrella que lució el pelirrojo durante su mini transformación. El biju parpadeó un par de veces antes de sonreír al cielo. Soy libre. Se animó antes de mirar hacia abajo y ver a Naruto. Y puedo aplastar al chico de Kyuubi. Te amo Gaara. Shukaku gritó antes de levantar un pie. Hora de aplastar a un zorro. Chilló con alegría de mente antes de golpear con el pie donde Naruto acababa de estar cuando el niño se movió para esquivar. Quédate quieto, pequeño bastardo. Le gritó a la señorita antes de manipular la arena para levantarse alrededor de Naruto por todos lados y estrellarse contra él. Naruto palideció antes de encender su guantelete y girar en círculos para proporcionar un muro defensivo de fuego. Más y más arena seguía acumulándose sobre el rubio mientras la convertía en vidrio con la esperanza de poder sobrevivir al asalto del abijo antes de que un poco de arena se abriera paso y se adhiriera a él. Más arena comenzó a atravesar su defensa hasta que Naruto quedó cubierto de granos, invisible bajo el mar bronceado. Niño, Kyuubi comentó en la mente de Naruto mientras la mente del niño destellaba con recuerdos. Los lazos que tenía con Koji y Sakuya. La rabia que todavía tenía por Iwa debido a sus muertes. Su relación con Kakashi y el Okage, a los que admiraba como familia. E incluso sus nuevas amistades con Sasuke y Sakura. No, Naruto aún no había terminado. Basta. Naruto gritó cuando una explosión de chakra rojo arasó la arena. Sin embargo, el rubio había pasado por un par de cambios más. Sus dientes eran más largos, lo que hacía que sus colmillos fueran aún más pronunciados ya que se había formado una tercera cola detrás de él. No solo eso, sino que sus ojos eran diferentes. Ya no había ninguna diferencia entre la esclerótica o el iris. Todo era solo un rojo brillante puro, claramente lijado contra el rojo de la capa de chakra que ya había formado. Shukaku se congeló por un segundo antes de grunir enviando más arena, pero Naruto desapareció. ¿A dónde fue? El biju bruñó antes de mirar hacia abajo y ver un anillo de arena derretida a su alrededor y una mancha roja corriendo a su alrededor en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Qué? Más rápido, más caliente, más chakra, cantó Naruto en su mente mientras arrastraba el kibanomaka y a través de la arena mientras estaba encendido para configurar el jutsu. Naruto corrió alrededor del tanuki cada vez más rápido antes de cargar chakra a través del guantelete en el círculo que había formado con él. Asirano y, pilar de llama. Gritó cuando el círculo estalló en llamas, haciendo estallar al biju dentro de su circunferencia. Shukaku gritó ante el calor antes de que el ataque se detuviera y se regenerara dibujando en la arena a su alrededor. Dirigir una mirada hacia el chico lo mostró parado a unos metros de distancia con una mirada fría y en blanco fijada en él. Pequeño bastardo. Futon. Rendukan, elemento viento. Bala perforadora. El biju gritó cuando se golpeó en el estómago y lanzó una bala de viento en espiral hacia el rubio. Naruto simplemente canalizó chakra a sus pulmones y rugió, disipando el jutsu cuando se acercó solo a través de la presión del aire. Luego alcanzó la najinata doble que todavía estaba unida a su espalda. Lo sostuvo con su mano derecha antes de soltarlo, apoyado solo por el chakra que rodeaba la mano. Te mataré. Shukaku gruñó antes de golpear con su garra derecha al chico. Lo tengo. Vitoreó antes de que un agudo silbido llamara su atención sobre la garra que acababa de golpear. De pie encima de él con la misma mirada fría estaba Naruto, completamente ileso. El biju gruñó antes de que Naruto levantara su mano derecha, el kajirinai bujou estaba sostenido junto a él por el chakra. Sin una palabra, la hoja comenzó a girar. Solo tomó un par de segundos antes de que girara más rápido que cualquier sierra en el mundo. Con un gruñido, Naruto golpeó su mano hacia abajo, haciendo que la sierra improvisada se clavara en el brazo del abijou. Shukaku gritó cuando Naruto rápidamente comenzó a correr por la rama de arena hacia la cabeza, arrastrando su arma a través del brazo mientras avanzaba. En el momento en que llegó al hombro, Naruto giró y canalizó el chakra del viento hacia la hoja, haciendo que le cortara el brazo a la altura del hombro. Rápidamente saltó al lugar de Gaara en la cabeza de Ichibi, asumiendo correctamente que si Gaara despertaba, recuperaría el control. Shukaku levantó su otro brazo para tratar de golpearlo en el aire, pero Naruto no estaba dispuesto a aceptarlo. Con un gruñido, arrojó la hoja giratoria todavía cargada a través del otro brazo, cortándolo también como Shukaku gritó de dolor. El arma se incrustó en parte de la pared aún en pie detrás del bijou cuando Naruto aterrizó justo enfrente de Gaara. Despertar. Gritó mientras golpeaba a Gaara en la barbilla, tirando al chico hacia atrás de su posición. No. Acabo de salir. Shukaku gritó cuando Gaara se despertó lentamente y los ojos del abijou volvieron a su azul sin vida que tenían antes de que Gaara dejara salir al demonio. El chico se tomó un segundo para recuperar la orientación antes de mirar a Naruto con miedo. No. No acabarás con mi existencia. Gritó cuando la arena salió corriendo para agarrar a Naruto. El rubio simplemente saltó por encima de ellos antes de regresar con una patada de hacha directamente a la frente de Gaara. Cállate bastardo con cara de arena. La patada pareció resonar en toda la arena cuando la construcción bijou gigante comenzó a resquebrajarse antes de desmoronarse, Gaara cayendo con ella. Mientras Naruto parecía flotar en el aire por un momento, una cola salió disparada y envolvió al kajirina y bujou antes de retraerlo hacia la mano extendida de Naruto. Naruto giró la hoja mientras caía en la mezcla de arena y humo que hizo que todos se preguntaran qué estaba pasando dentro. Hubo un ruido sordo que muchos asumieron que era Gaara golpeando el suelo antes de que gritara y se escuchara una hoja cortando algo. Gaara. Fin del capítulo 18. Continuará. Fin del capítulo 18. 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 Fin del capítulo 18.